Bueno, pues nada. Estamos pocos, pero selectos, así que vamos a dar inicio a esta conferencia. Yo, por supuesto, pues agradezco mucho la invitación a Bolivia. Agradezco mucho por poder tener la ocasión de volver a intervenir, porque ya estuve aquí hace un año y medio o dos años. Bueno, en aquella ocasión hice un dibujo de una aplicación de la teoría de cierre categorial a la etología y en este momento presente voy a tratar un tema diferente, pero de algún modo conectado con aquel. Y es el siguiente, como dice el denunciado titular de la conferencia, ¿verdad? A 20 años del proyecto Gran Simio, o 20 años del proyecto Gran Simio. El animalismo es el materialismo filosófico. Lo cual, pues conecta inmediatamente con la noticia que leía esta mañana justamente aquí, en Asturias. Es que cuando llegué, pues gracias a Raúl Langulo, vi que la Nueva España, pues en la contraportada, en un lugar muy destacado, anunciaban la noticia de que un oso, al parecer, había quedado atrapado por un cepo en un pueblo cercano a Viedo y inmediatamente los vecinos habían desplegado un operativo, incluso involucrando a un laboratorio de criminalística en Madrid para ver quién había asesinado, según se decía, al oso. Claro que en el cepo también había restos de un jabalí y esto, sin embargo, el jabalí, pues no parece que los lugareños consideran eso un asesinato. Era más bien el oso el que había sido asesinado. El jabalí, pues había quedado muerto per accidents, ¿no? Bien, lo que voy a hacer aquí es celebrar la efeméride que se cumple este año y es el 20 aniversario de la promulgación del proyecto Gran Simio. Porque, efectivamente, en el año 1993, ahora hace 20 años, una playa de individuos, sobre todo australianos y también ingleses, norteamericanos, etc., entre los que abundaban, por supuesto, pues expertos en etología, pero no solo expertos en etología, sino también sociobiólogos, incluso pedagogos, antropólogos, y, por supuesto, pues filósofos morales o expertos en la llamada ética normativa, como se dice a veces, como Peter Singer o otros muchos, pues presentaron una iniciativa bajo el título del proyecto Gran Simio y bajo el subtítulo de la igualdad más allá de la humanidad. Este era el eslogan. Y esta iniciativa pretendía, de una manera, pues, particular, realmente muy ambiciosa, pretendía extender los principios rectores éticos, por así decirlo, de la llamada comunidad de iguales a los grandes simios antropóideos, sean, sobre todo, estas tres especies siguientes, chimpancés, oragutanes y gorilas, ¿verdad? Pero esto como un primer paso en un proceso de naturaleza mucho más ambiciosa que suponía, pues, que iba a llevar a cabo la liberación total de los animales respecto del despotismo de su hermano Cainita, el Homo Sapiens. Y entonces, pues, hay declaraciones muy firmes y muy abundantes de los propios proponentes del proyecto en este sentido. Merece la pena, por ejemplo, leer el siguiente texto, que figura en el libro del mismo título, ¿verdad? El proyecto Gran Simio, que también se publicó en el año 93. El proyecto Gran Simio aspira a ser un paso más, dicen los editores y colaboradores de esta obra, en el proceso de extender la comunidad de los iguales para contribuir a que se dé este paso aportaremos argumentos éticos basados en pruebas científicas de las facultades que poseen los chimpancés, los gorilas y los aragutanes. No incumbe al proyecto Gran Simio decir si este paso ha de ser también el primero de otros muchos. Qué duda cabe que muchos de nosotros, a título individual, querríamos ampliar la comunidad de los iguales también a otros muchos animales. Otros quizás estimen que ampliarla para que incluya a los grandes antropoides es todo lo lejos que podemos llegar por ahora. Dejemos el tema para otra ocasión. Bueno, pues precisamente declaraciones como esta han sido después desarrolladas de una manera majestuosa por otros teóricos animalistas como, por ejemplo, hablaremos de él, un tal Franchione, Gary Franchione, que encontrarán en este tipo de argumentos bases muy firmes para establecer una crítica contra el propio proyecto Gran Simio al que acabarán considerando antropocéntrico, especialista, precisamente por solo incluir a los grandes antropoideos. Bueno, ya digo que desde ese punto de vista y haciendo pie en consignas muy poderosas, pero vinculadas al marketing editorial, como este de la igualdad más allá de la humanidad, los proponentes del proyecto Gran Simio pudieron en su día rubricar una llamada así declaración de los grandes simios antropoideos, en el que pedían por lo menos la aplicación de estos tres principios básicos a la comunidad de los antropoides. El derecho a la vida, a la libertad y a la protección frente a la tortura. Y como digo, también el proyecto Gran Simio, The Great Ape Project, es el título de un libro en el que Singer y también la ideóloga italiana animalista Paola Cavalieri compilaron en el año 93 las aportaciones de los abajo firmantes que firmaban la declaración de los grandes simios antropoideos. El libro, en los años sucesivos, al 93 pudo conocer una gran cantidad de ediciones y de traducciones, no menos que cinco o seis idiomas diferentes conocieron las versiones sucesivas a esas lenguas de la declaración, etc. Por ejemplo, al italiano, al alemán, por supuesto al español, al francés después, pero sin embargo no al árabe ni tampoco al chino, lo cual tiene cierto interés, en los años que siguen, hasta que, como digo, la editorial Trota consideró oportuno ofrecer un vertido del proyecto Gran Simio y de la declaración de los simios antropoideos a nuestra lengua en el año 98, justamente coincidiendo, esto es una anécdota pero quizás interesante, con una famosa intervención de Juan Pablo II que en ese mismo año reconocía a los animales un soplo vital que el hombre no podía menos que reconocer, que sería necesario reconocer. Bueno, y justamente hace no dos décadas, sino una década, más o menos, en números redondos, nosotros consideramos, yo, empezábamos a sacar adelante una reconstrucción filosófica de los fines y del alcance del proyecto Gran Simio que, para el año 2007, pues ya había cristalizado la forma de una tesis doctoral dirigida por Gustavo Bueno Sánchez, aquí presente, y que, pues, defendí hace, yo digo, en el 2007, en la Universidad de Oviedo. Lo hacía así, convencido, totalmente, verdad, persuadido de que la iniciativa encabezada por Singer y compañía, pues no era una mera extravagancia, ni tampoco, pues, una cantidad despreciable que pudiese figurar solo a título de, pues, de unos decimales en la historia de la filosofía, sino que, una suerte de detalle oligofrénico, como podría pensarse con facilidad, sino que, en realidad estaría removiendo una masa de problemas sumamente profusa e inextricablemente vinculada a una de las cuestiones más capitales de la historia de la filosofía, que es la cuestión de los animales, entendida, pues, como la cuestión del efectiante de los animales y de la relación de los animales con el hombre. Y esto, pues, es una cuestión disputata totalmente recurrente, recurrente realmente a lo largo de la historia de la filosofía, verdad, y de las ciencias, que nadie puede, y esto nadie lo puede pretender desconocer. Así, por poner un ejemplo suficientemente significativo, verdad, si es verdad que la tradición escolástica, tal y como esta, habría quedado, pues, cristalizada singularmente, sobre todo en la doctrina tomista, en la tradición escolástica se había tendido a resolver, pues, de una manera muy limpia la famosa cuestión del alma de los brutos, una problemática psicológica o animástica, para decirlo con la palabra que se utilizaba antes de gloquenius, ¿verdad? Le digo que la tradición tomista había resuelto esta cuestión mediante el expediente de reconocer a los animales, como es bien sabido, un alma sensitiva, pero no un alma racional, de hecho, un alma sensitiva muy diferente del alma racional, espiritual y simple de los hombres, y ello en la medida en que las operaciones intelectivas, según los tomistas ejecutadas por los hombres, exigirían, al parecer, pues, remitirse a un principio sustancial inmaterial positivamente, y no solo abstractivamente, digamos, porque operaris equiturese, pero los animales, sin perjuicio de no tener, por tanto, un alma racional de naturaleza espiritual y simple, y, por tanto, positivamente inmaterial, si se le reconocía un alma sensitiva, según, por ejemplo, dice Santo Tomás, refiriéndose al alma del hombre, intelectuale principium quodicitur mens, vel intelectus, habet operationem per se, cui non comunicat corpus, ni laute en potes, per se operari, ni si quod, per se subsistit, non enim est operari, ni si entis in actu, unde eo modo aliquid operatur, quo es, relinquitur igitur animan humanam, quodicitur intelectus velmens, ese aliquid incorporeum et subsistens. Es decir, que, precisamente, las operaciones intelectivas exigen un principio que sea inmaterial, y esta era la cuestión. Sin embargo, a los animales se les reconocía un alma sensitiva. Sin embargo, pues esto también es bien sabido que a partir del siglo XVI comienza a abrirse camino una tradición muy diferente, muy pujante, que se apoya en fundamentos más bien de corte agustiniano nominalista, más que aristotélico-otomista, por así decirlo, y que propende, me estoy refiriendo a la tradición de Gómez Pereira, por ejemplo, a resolver el alma de los brutos mediante el socorrido procedimiento de negar a las bestias cualquier tipo de alma, ni sensitiva, ni racional, ni vegetativa, ni nada. Porque, según razonaba Gómez Pereira, ad modum parisiensis, por así decirlo, como no hubiese, digamos, discontinuidad entre la sensación y el intelecto, entre la sensación y el juicio, entre la presión y el juicio, este era el problema, pues entonces, si se reconocía a los animales un alma sensitiva, habría que reconocerles inmediatamente un alma también racional, inmaterial, y por tanto la supervivencia, la gracia y todo lo demás. Y entonces, Gómez Pereira, pues razonando de alguna manera a dominem, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Quiere decir que se niega el alma sensitiva totalmente y punto. Y dos los animales, según esta tradición, serían autómatas, y esta es la posición, como es bien conocida, no solamente de Gómez Pereira, sino también después de René Descartes, desde un espiritualismo, pues muy cercano a la metafísica franciscana de Ockham, por ejemplo, pero también en la misma dirección proceden, por ejemplo, Juliano Fred de la Metri, más tarde, aunque ahora desde unas bases, pues más bien mecanicistas, materialistas, groseras, en obras como El hombre máquina. Y en todo caso, lo que interesa destacar aquí, o lo que a mí me pareció particularmente interesante cuando intenté reconstruir filosóficamente los fines y el alcance del proyecto Gran Simio, es que los proponentes del proyecto Gran Simio, muchos de ellos, además, etólogos de primera fila, parecerían estar recorriendo un circuito argumental que es idéntico al de Pereira. Solo que recorrido, vamos a decirlo así, modus ponens, en lugar de modus tollens, que es lo que hace Pereira, ¿verdad? Es decir, un argumento que podría sonar así, en fin, reformulado por nosotros, ¿verdad? Si los brutos tuviesen sensación, y dada la conexión entre aprehensión y juicio, esto es así razón a Pereira, resultaría arbitrario negarles el razonamiento. Ahora bien, es obvio, y la investigación etológica de nuestros días parece testiguarlo con la mayor firmeza que los animales, desde luego, sienten. Y, por lo tanto, no subsistirán tales condiciones, fundamento alguno, para rechazar la siguiente conclusión. Los animales son sujetos racionales, o al menos raciomorfos. Y esta es la conclusión, efectivamente, no solo de Tim Bergen, sino también, por ejemplo, pues qué sé yo, de Wolfgang Keller y de otros muchos, de Franz Zepal y de otros muchos etólogos. Y, efectivamente, esta es la conclusión principal en la que hace pie el propio proyecto Gran Simio. Y es que, ciertamente, el desarrollo de la propia etología y de las ciencias de la conducta en el siglo XX representa, en su ejercicio, la pulverización misma de la tesis del automatismo de las bestias, sin perjuicio de que esta tesis del automatismo de las bestias también tenga rendimientos noxiológicos, por ejemplo, en el campo de la fisiología. Eso hay que reconocerlo, como una de sus cláusulas de sus principios de cierre, por así decirlo. Efectivamente, desde el ABC de la etología del presente, pues, se habría demostrado de mil maneras distintas, por ejemplo, en la investigación de los lenguajes animales, de los Gartner, de los Futs, de David Premack o de Savas Rambo, la llamada etología cognitiva, la política de los chimpancés, de Franz Zepal, etcétera, los estudios sobre inteligencia social o inteligencia maquiavélica en los macacos, que llevan adelante, pues, algunos etólogos como Dorothy Cheney y Robert Seifar, etcétera. Lo que se habría demostrado es lo siguiente, y esta conclusión yo creo que merece la pena en este punto destacarla una y mil veces. Los animales no son máquinas y tampoco son de ninguna manera automatismos reactivos a la manera del watsonianismo, del behaviorismo más grosero, ni tampoco son puros mecanismos instintivos, instintuales, como se dice a veces, como yo he tenido ocasión de escuchar muchas veces, por parte, sobre todo, de filósofos, pues, todavía muy cercanos a la tradición tomista, y esto se lo he escuchado, pues, a ilustres profesores de filosofía de la Universidad de Navarra algunas veces, que el chimpancé tiene una inteligencia instintiva. Bueno, pues, esto es desconocer, naturalmente, pues, el ABC de la etología, aunque, pues, el filósofo que procede así, pues, quizás crea los ángeles o otras cosas, ¿verdad? Pero, en fin, entonces, los animales no son ni automatismos instintivos ni son máquinas reactivas, sino que, como a veces se dice, sino sujetos operatorios cuya racionalidad conductual no podrá desconocerse fuera de la metafísica humanista espiritualista, y a la descarte, realmente. Algo, sin duda, que los firmantes del proyecto Gran Simio, pues, tenían muy en cuenta, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, uno de los firmantes del proyecto Gran Simio en el 93, Bernard Roling, dice directamente, los simios, no solo presentan emociones, personalidad e individual, dan muestras a sí mismo de razón e inteligencia, de una manera que nos induce con fuerza a otorgarles una consideración moral. Bien. Y, de hecho, y esta era otra de las razones que me impulsaron a mí, en su momento, a dedicar, pues, mi tesis doctoral a estudiar esta cuestión, el propio materialismo filosófico había recogido ampliamente la lección principal de la etología, que es la que las palabras anteriores he intentado, ¿verdad?, aquí formular. Por poner un solo ejemplo, pero muy importante, me parece a mí. Es la propia consideración de la organolepsis animal, que está basada, además, en filtros, está puesta en función de filtros perceptivos muy diversos, pues, termorrecepción, electrorrecepción, por ejemplo, en los tiburones, qué sé yo, percepción de la luz polarizada, en abejas, en fin, etcétera. Digo, los filtros perceptivos de la organolepsis, en función de los filtros perceptivos de las diferentes especies, lo que, según el argumento zoológico contra el idealismo, permite dar cuenta de la conformación zootrópica del mundus aspectabilis, M1, 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 en cuanto que, a su vez, recortada sobre la materia ontológico general. De una manera, pues, que se permite desbordar tanto el idealismo, sea el idealismo de Kant, tanto el de Berkeley, etcétera, como el realismo. Es decir, permite desbordar esta consideración de la organolepsis animal, tanto la hipóstasis de la idea de sujeto, como la hipóstasis de la idea de objeto. Y así, pues, se replantean los problemas epistemológicos más usuales, de una manera completamente nueva, que precisamente se funda, pues, en la posibilidad de conjugar y de entender las ideas de objeto y sujeto, pues, bajo un esquema de conjugación de conceptos. Pues bien, precisamente, y ahora voy a resumir un poco lo que era, efectivamente, lo que, a mi juicio, es el núcleo de la tesis doctoral que yo presenté hace ahora cinco años, ¿verdad? En nuestra tesis doctoral, yo lo que nos servíamos era del decurso de la historia del propio problema del alma de los brutos como criterio clave para, por así decirlo, fasificar, es decir, para distinguir las fases internas del desenvolvimiento de la ideología animalista. De este modo, las primeras arremetidas críticas contra la tesis del automatismo de las bestias, por ejemplo, de la mano de Fijó, pero también de la mano de Voltaire o de la Metri, en el siglo XVIII, habría que hacerlas corresponder, y esto es lo que, este era mi diagnóstico, con el primer despliegue de la ética animal en el siglo XVIII, y en las primeras décadas del siglo XIX también. Por ejemplo, en 1792 tiene lugar la publicación en Londres de la primera obra en la que se utiliza el sintagma Derechos de los Animales, o Derechos de los Brutos, todavía. Es un libro muy curioso, anónimo, pero hoy es bien conocido que se debe a la figura de un individuo llamado Thomas Taylor, que había sido traductor de las obras de Platón al inglés, y que estaba muy vinculado a la Universidad de Oxford, en la que, sin embargo, no había podido entrar porque no era anglicano, sencillamente. Bueno, pues este hombre, en el año 1792, escribe un libelo que no firma, que se titula Vindication of the Rights of Brutes, Vindicación de los Derechos de los Brutos. Ahora bien, esta mención, y tiene interés constatarlo aquí, esto así, ¿verdad?, de los derechos de los animales, de los derechos de los brutos, no es una mención inrecto, sino inoblicuo, irónica, porque precisamente está dirigida a la manera de reducción al absurdo del libro o del panfleto de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de las Mujeres. De modo que el argumento de Thomas Taylor es que si efectivamente hubiese que darle la razón a Wollstonecraft, entonces pues aseguraría que también los brutos tienen derechos. Es una utilización irónica del sintagma de derechos de los brutos, pero es la primera constatación que tenemos del uso de este sintagma. Pero, en esta misma época, en las décadas que siguen, y ya digo, coincidiendo con las primeras arremetidas en serio contra la teoría del automatismo de las bestias, pues hay una serie, toda una caterva de clérigos anglicanos, entre los que contamos con individuos como, por ejemplo, Humphrey Primatt o Arthur Broom, que fundan la primera sociedad protectora de animales, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o de otros cristianos reformados, como, por ejemplo, el baptista George Angel, que funda la Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la primera sociedad protectora de animales de Estados Unidos, etc., en el que estos clérigos ya anglicanos y cristianos reformados en general formulan ya, no de manera irónica, sino completamente en serio, pues, reivindicaciones animalistas, aunque, eso sí, no en función tanto de los derechos de los animales, sino, por ejemplo, de la compasión o del humanitarismo hacia las bestias, etc., a las que ya no se reconocerá como máquinas, pero, sin embargo, sin perjuicio de esto, pues, la razón o el discurso que se les atribuye no será suficiente para conmensurarla con los hombres. Bueno, este era el primer despliegue del animalismo, que decíamos nosotros. Sin embargo, el desenvolvimiento a toda máquina de la revolución darwinista, a partir de 1859, ocasionaría, pues, la conformación de un segundo despliegue, tal y como decíamos en nuestra tesis. Un segundo despliegue animalista, precisamente en los años posteriores a la publicación del origen de las especies y, también, del origen del hombre en el año 1872. Un segundo despliegue, digo, que al amor de la continuidad filogenética entre los taxones zoológicos, podrá recuperar, ahora ya, totalmente en serio, digo, en recto, sin resto de ironía tayloriana, por ninguna parte, la temática de los derechos de los animales. Y así, por ejemplo, proceden figuras como Frances Power Cove, en una obra titulada de Darwinist in Ethics, o Edward Byron, o el propio Henry Stephen Sall, que es un ideólogo inglés que en el año 1892 publica una obra titulada Los derechos de los animales considerados en relación al progreso social. Bueno, o incluso, pues, como es bien sabido, Ludwig Wigner, en su obra La vida sinca de las bestias, donde también tiene, pues, en su introducción, sobre todo, unos alegatos animalistas realmente muy subidos. Bien. Sin embargo, será justamente la década de 1960, tras una suerte de eclipse del animalismo que nosotros diagnosticamos en nuestra tesis y que era paralelo, según argumentábamos nosotros, al propio eclipse del darwinismo diagnosticado por Peter Bowler, el historiador de la biología británico, americano, que precisamente en coincidencia con el llamado eclipse del darwinismo hay un eclipse también del animalismo y en coincidencia también con el divorcio entre la psicología conductista y la etología. Precisamente a partir de los 60, nosotros consideramos oportuno señalar una suerte de tercer despliegue del animalismo que coincide justamente con el auge de la etología contemporánea. Hay que decir aquí que precisamente en el año 71, en el entorno de la Universidad de Oxford, en la universidad en la que llevaba trabajando Nico Tinbergen desde el año 49, cuando se muda a Oxford desde Holanda a instancias de Alistair Hardy, digo que en el año 71 no se publica lo que muchos consideran que es la primera obra contemporánea, seria, digamos, seria por así decirlo, vamos, pero en fin, eso se dice así, sobre los derechos de los animales, sobre la liberación animal, que es el libro Animals, Men and Morals, Animales, Hombres y Moral, de Stanley y Rosling Godlobich y John Harris. Según dice Richard Harris, Richard, perdón, Ryder, es el primer trabajo serio sobre los derechos de los animales, desde los derechos de los animales considerados en relación al progreso social de Henry Stephen Salt. En el año 75 sale a la luz el libro Liberación Animal de Peter Singer, que es quizás el ejemplo más canónico al respecto. Y un libro que tardará en traducirse al español 10 años, hasta que en el año 85 se conozca una edición en México y en el año 98 99, un año después de la publicación en español del proyecto Gran Simio, conoce una segunda edición en la editorial Trota. No creemos que ese tercer despliegue en el que se producen los alegatos pro liberación animal más destacados a partir de los años 70 o 60 en adelante coincida por casualidad con, por ejemplo, con el desarrollo triunfal, por así decirlo, de la etología en estas mismas décadas. Un desarrollo que, por ejemplo, conoce una de sus fechas claves en el año 73 cuando los tres fundadores de la etología canónicamente considerados, Loren, Tim Bergen y Carl von Fears reciben el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Pero también en estos mismos años, que son los años en los que Singer escribe Liberación Animal, pues en estos mismos años digo, la etología contemporánea pues consolida los estudios sobre el lenguaje de los animales o sobre la cultura de los animales o sobre cognición animal hasta que en un ambiente totalmente electrizado por estos estudios etológicos tiene lugar la Declaración Universal de los Derechos de los Animal por parte de la UNESCO en el año 77. Y no solo esto, sino que se fundan también los primeros frentes de liberación animal que llegarán incluso a abrazar la lucha armada para liberar a las cobayas de los laboratorios o a las gallinas de las granjas, etcétera, etcétera. Y ya no se tratará de meros alegatos éticos más o menos retóricos fundados en una especie de oscuro humanismo anglicano, sino de la pretensión de otorgar a los simios pero también a otros sujetos operatorios no humanos, a los cerdos, a los perros, a las vacas, la condición de personas o de ciudadanos, es decir, de miembros de la comunidad de iguales. Y ahora las antiguas bestias serán vistas como esclavos a los que habría que necesariamente intentar manumitir, por así decirlo. Bueno, en este sentido nuestro diagnóstico hace cinco años en nuestra tesis doctoral era el siguiente y es un diagnóstico que esencialmente lo vamos a mantener también aquí. Es verdad que esas pretensiones de los animalistas resultarían inadmisibles por sus consecuencias. Esta era la primera conclusión que nos era dado a arrojar entonces porque supondrían pues sencillamente el colapso de la civilización en su desarrollo, dado su estado de desarrollo. Una conclusión que por cierto es reconocida por muchísimos animalistas. Muchísimos animalistas reconocen que efectivamente sus propias pretensiones y son llevadas a la práctica suponen un colapso civilizatorio en magnitud que llevaría aparejado. Pero sin embargo, en una fuerte revisión del principio Fiat Justitia Periat Mundus muchos de ellos dicen que a pesar de esto habría que seguir adelante con ellas con estos programas. Por tanto, la primera conclusión es que por sus propias sea cuáles sean sus fundamentos, por las propias consecuencias los proyectos del animalismo eran inadmisibles. Supondrían la práctica paralización del mundo en marcha, la paralización completa de la investigación biomédica, por ejemplo, la ganadería intensiva, etc. Ahora bien, los críticos humanistas de estos planteamientos y me refiero a gente como Peter Carrutes por ejemplo o entre nosotros Víctor Gómez Pín, Fernando Sabatero, Adela Cortina, etc. no harían otra cosa que reproducir en su ejercicio una especie de doctrina espiritualista muy semejante a la de Pereira o a la de Descartes. Y en realidad ¿qué ocurría aquí? Pues lo que ocurría aquí es que tanto los animalistas como los humanistas sin perjuicio de su oposición frontal y aquí habría que recordar de nuevo aquello de contraria es un circa y adem habrían tendido a desempeñar sus posiciones en este debate dibujándolas en un plano en un espacio antropológico de coordenadas totalmente plano bidimensional de modo que cuando los términos del debate quedan, como digo dibujados a la escala de este plano de este espacio antropológico plano pues los animales comenzarán precisamente a figurar confusamente como personas como miembros del eje radial por así decirlo al no poder aparecer ya como máquinas y esta es la conclusión animalista o alternativamente serán considerados no menos confusamente por cierto como máquinas al no poder aparecer como personas y esta es la conclusión del humanismo y así razonarían por ejemplo Sabatero Adela Cortina etcétera se rectifican introduciendo un espacio antropológico tridimensional que desborde las premisas claramente metafísicas del humanismo moderno comenzará a ser posible argumentar otro modo no se trata de dar la razón a los humanistas pues estos habrían procedido a tenerse demarcaciones de la naturaleza humana frente al animal que hacen pie sobre una antropología filosófica de predicados que nosotros hemos llamado autotéticos y que son en todo caso intragenéricos por ejemplo Sabatero o Adela Cortina o Carrutes insisten según los casos en la racionalidad en el lenguaje en la cultura etcétera y a estos atributos a estos predicados verdad siempre cabrá poner la evidencia de la etología del presente que nos muestra el grado tan elevado en el que los animales pues en que la sencillamente la racionalidad humana la cultura humana o el lenguaje humano mantienen relaciones de continuidad tanto genética como estructural con los animales pero tampoco puede desentenderse la circunstancia y esta es la segunda parte de que el animalismo sin perjuicio de que efectivamente hace pie sobre el propio desarrollo de las ciencias de la conducta se constituye por un vía de una suerte de reduccionismo descendente de la entera antropología a la ética a la etología perdón que pasa por encima de lo que habría que llamar una inversión antropológica esto es la diferencia aquí sí transgenérica que separa la agresión interespecífica entre dos colonias interespecífica entre dos colonias de ratas por ejemplo y la racionalidad institucional pues política de la guerra entre estados y entonces pues esta racionalidad institucional política pero también propia de la guerra entre estados que incluye por cierto pues las ciencias categoriales la matemática el arte etcétera bueno Tomás García López pues aquí nos dio una enciclopedia en 15 horas sobre este asunto ¿verdad? pues naturalmente no encuentra parangón entre la llamada conducta agonística de los etólogos para decirlo de otra manera y por utilizar un ejemplo que suele utilizar el profesor Bueno en muchas ocasiones ¿verdad? puede ser cierto que las que las regularidades togramáticas que pautan la conducta agresiva de un gorila pues sigan operando por ejemplo las paradas intimidatorias o la o la que se yo la pues la la gestualidad etcétera etcétera las expresiones de amenaza etcétera sigan operando en un discurso del presidente Nixon pero esto tampoco nos tiene por qué hacer olvidar que por mucho que sea así la diferencia que siga subsistiendo es la diferencia que mediante enseñar los dientes y mandar los misiles con todo lo que esto implica implica pues sencillamente pues la entera pues el desarrollo de la investigación en física en termodinámica etcétera etcétera bien concluyendo esta parte de mi exposición que simplemente es una suerte de reformulación de lo que yo creo que era el núcleo de mi teoría doctoral los animales no humanos no son máquinas y este es el fulcro de verdad por así decirlo del animalismo pero sin perjuicio de que no lo sean tampoco quiere decir que puedan considerarse como personas a las que sea necesario reconocer derechos entre otras cosas por lo siguiente porque los propios homo sapiens sapiens tampoco reciben su condición de personas por una acumulación de predicados autotéticos por muy importantes que puedan ser más o menos útiles etcétera sino por razón de predicados alotéticos históricamente constituidos entre los cuales se cuenta por ejemplo y muy principalmente las relaciones de dominación con respecto a otros animales y a otros hombres las relaciones por ejemplo pongo por caso por las cuales pues un conductista encierra en una caja de esquina una paloma y no se puede decir salvo en broma que la paloma esté encerrando el conductista en la caja de esquina es decir no se puede decir salvo en la broma profesional que cuenta el psicólogo este Eise que en la rata y el diván en este libro en el que él contrapone la metodología del conductismo a la metodología del psicoanálisis bueno pues cuenta un chascarrillo profesional que al parecer en los 60 circulaba entre la corte de asistentes de Skinner en Harvard y es que el conductismo sería algo así como el procedimiento que tiene una rata para condicionar a un psicólogo de rata blanca para darle una bolita de comida cada vez que abre una palanca bueno pues esto se puede decir pero en metáfora impropia en realidad claro las relaciones de dominación van a la inversa no es la rata la que encierra al psicólogo en la caja sino lo contrario bien recuerdo que este argumento lo formulaba yo el año pasado en una polémica que mantuve en internet con un animalista llamado Oscar Horta y entonces él me respondía algo así como que según esta forma de razonar pues nos quedaría no habría ninguna razón ninguna razón alguna para oponernos a la siguiente situación poniendo un experimento mental supongamos que vienen unos alienígenas y que efectivamente tratan de esclavizar al hombre ¿qué le podríamos decir a los alienígenas? pues decirle nada lo que habríamos que hacer es tirarles la bomba atómica ¿no? podría decir que esta era la cuestión ¿verdad? que la razón por la cual nos podríamos oponer a los propios alienígenas era porque no somos alienígenas bien en todo caso y dados estos tres despliegues del animalismo que yo distinguía en mi tesis doctoral lo que quiero decir ahora es que sería un error un error que me gustaría empezar a despejar aquí pretender hipostasear esta fasificación como si cada uno de los momentos del curso ideológico mismo del animalismo que hemos llamado aquí despliegues pudiese ser entendido como dejando sin más paso al siguiente y desapareciendo del horizonte por completo razonar de este modo sería simplemente pues ya digo una especie de sustantificación de brocha gorda de un proceso cuya dialéctica interna pues conlleva más bien una situación diferente por la cual muchos componentes específicos o genéricos de unas etapas del animalismo o de otras se acumulan a los siguientes y quedan reabsorbidos por el propio desarrollo del proceso combinándose con otros posteriores etcétera esta matización que tiende al desbloqueo de toda hipostatización posible de la fasificación que ofrecíamos va a servirnos en el momento presente en esta conferencia para criticar es decir para tabular clasificatoriamente algunos desarrollos del animalistas que habrían tenido lugar con posterioridad a nuestra publicación a la presentación de nuestra tesis doctoral y este es el objetivo principal de la presente intervención ¿verdad? Bueno empecemos por tanto como como he dicho antes alguno el primer despliegue del animalismo estaba muy vinculado pues a ciertos alegatos de corte humanitario compasivo por parte de una una caterva muy abundante de clérigos anglicanos ingleses bueno pues algunos animalistas del presente habrían tendido a mantener en pleno siglo XXI posiciones que de alguna manera pueden considerarse como como análogas incluso como deudatarias del humanitarismo hacia las bestias característico del siglo XIX incluso de finales del siglo XVIII característico digo de personajes como los que cité ya autores tipo Humphrey Primat que fue autor de un libro titulado de el deber de la compasión y el pecado de la crueldad hacia los animales brutos esta se supone que es presumiblemente su disertación doctoral de Humphrey Primat en la universidad de Aberdeen en el año 1773 pero también Arthur Broom o Richard Martin que fue considerado entre sus contemporáneos como Humanitarian Dick o Ricardo Humanitario o John Harris que fue apodado como el granjero literario y estas figuras parecen implicadas en el despliegue de instituciones como la Sociedad Protectora contra la Crueldad de los Animales más tarde convertida en Real Sociedad Protectora contra la Crueldad de los Animales digo la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals que se convirtió en Royal cuando la padrinó la reina entonces princesa Victoria con lo cual una institución formada por clínicos anglicanos que acaba siendo efectivamente reconocida por la papisa de esta religión pues no está nada mal y estos individuos en el siglo XIX intentaban procuraron sacar adelante argumentos basados tanto en la razón como en la revelación en el sentido protestante en defensa de la tesis según la cual la crueldad por parte de los hombres hacia las bestias sin perjuicio de que éstas no sean ni puedan ser miembros de la comunidad de iguales como se dice en el siglo XX es pecaminosa pues implicaría una especie de fragante dejación de responsabilidades por parte del hombre como guardián de la creación esta es la tesis del XIX por parte de muchos autores implicados en el establecimiento de las primeras organizaciones animalistas estos autores por tanto en el siglo XIX insisto habían abogado por la necesidad de instaurar un trato humano que regule las relaciones entre hombres y animales sin perjuicio de los principios plenamente antrópicos no anantrópicos que seguirían en todo caso pues regulando dichas relaciones por ejemplo el autor al que hemos citado antes el famoso Richard Martin Humanitarian Dick llegó a emprender por poner un ejemplo una campaña en favor de la defensa de la ley contra el maltrato de ganado que se instauró más tarde en el Reino Unido pero dicha ley no comprometería en ningún caso por supuesto la propiedad por parte de los granjeros pues bien en nuestros días contamos con figuras como y esto es particularmente interesante me parece a mí Andrew Lidney Andrew Lidney es uno de los pioneros o Lindsay Andrew Lidney es uno de los pioneros del grupo de Oxford de los 70 que fue el grupo en el que Peter Singer se destacó y también otros autores como los Goldovich que cité antes ¿verdad? es decir uno de los grupos pioneros de la moderna ética animal o de la ética de la liberación animal bueno pues entre otros se figuraba ya entonces este Andrew Lidney que ejerce como en la actualidad como profesor reverendo de teología anglicana en la universidad de Oxford este teólogo que en el año 2001 por cierto recibió el título de doctor doctor of divinity doctor de divinidad por el arzobispo de Canterbury en gracia a su según dijo el arzobispo de Canterbury entonces cuando le otorgó este título en gracia a su única y masiva labor pionera en el nivel de en el nivel escolar nivel académico en el área de la teología de la creación con particular referencia a los derechos y bienestar de las criaturas sentientes de Dios esta fue la razón por la cual el arzobispo de Canterbury otorgó a Andrew Lidney en el año 2001 el título de doctor de divinidad la tesis principal de Lidney en muchos de sus escritos entre otros por ejemplo voy a citar solamente unos pocos para que se vea la catadura del personaje verdad para que se diagnostique entre qué tipo efectivamente de doctor en divinidad estamos hablando Animal Rights a Christian Assessment es decir derechos a los animales una valoración cristiana en el año 76 en el año 87 la cristiandad y los derechos de los animales en el año 88 canción de la creación poco más tarde compasión para los animales lecturas y oraciones esto es un libro que está escrito para ser leído en las iglesias anglicanas durante los oficios en el año 94 teología animal etcétera bueno pues la tesis principal de Lidney en la mayor parte de estos escritos yo conozco muchos de ellos no todos puede sonar en este contexto del modo siguiente puede ser reconoce Lidney que la tradición teológica cristiana haya hecho del antropocentrismo desde luego uno de sus puntales a la hora de valorar la relación entre los hombres y los hermanos animales pero ello tampoco quita para que siempre sea posible encontrar excepciones entre grandes santos varones del pasado San Ireneo San Buenaventura San Francisco de Asís Tolstoy dice Lidney Tolstoy también que permiten hablar de un paradigma de la compasión en teología cristiana y según este paradigma del cual Lidney se reconoce como su heredero el despotismo del hombre hacia las bestias o todavía aún la indiferencia del hombre hacia las mismas representaría uno de los índicios más más pecaminosos de la absoluta degradación espiritual del género humano un signo para decirlo en otros términos de su alienación con respecto a la gracia divina y en todo caso resultaría necesario ver en el sufrimiento cotidiano de los animales por ejemplo en granjas de estabilación en laboratorios de experimentación animal en mataderos etc ver en este sufrimiento uno de los ecos más intensos de nuestros días de la cruz de Cristo y volvernos de espaldas a semejante eco de la cruz de Cristo sería tanto como profundizar en la situación pecaminosa en la que el hombre se encontraría enfangado en su alienación teológica por interpretarlo de otra manera sería algo así como para interpretarlo con términos agustinianos que es lo que está latiendo aquí sería algo así como una especie de conversio ad creaturam que pasa por dar la espalda a las criaturas pero una conversión de criaturas mientras que escuchar este eco este sufrimiento ¿verdad? abrazando por ejemplo pues la dieta vegetariana o promoviendo como objetivo práctico inmediato el proyecto Gran Simio etc ayudaría al ser humano sin duda pues a profundizar en su papel de rey pero no de tirano de la creación un rey que además pues tendría que reencontrar su verdadera identidad como imagen de Dios y claro ¿acaso no ver a nuestro Padre Celestial por todas las criaturas de la Tierra? Bueno pues no me resisto a citar aquí un texto del propio Lidney titulado no les digo el título porque esta sorpresa la guardamos para el final ¿verdad? para más tarde vamos Lidney citando a teólogos protestantes como Jonathan Edwards un teólogo americano del siglo XVIII o James Gustafsson un teólogo sueco nacido en el año 1925 y todavía vivo pues autor de una obra en muchos volúmenes este Gustafsson que se llama Ética desde una perspectiva teocéntrica así se titula la obra dice Lidney citando a estos autores como estos lo que es significativo es la verdad de la descripción antropológica de una especie la humana trágicamente atrapada en la red de su propio egocentrismo aunque Edwards no intenta dar un significado transespecífico de las palabras compañera criatura es seguramente no inválido ver su pensamiento en esa perspectiva amplia como dice Gustafsson como escribe Gustafsson la metáfora de la contracción se puede referir no solo a personas individuales pero también a las comunidades humanas como conjunto desde la intimidad de la familia hasta la ampliación de una noción de estado se puede referir a la especie como un todo y aquí viene la cuestión aplicando esta analogía una falta de sensibilidad hacia otras criaturas puede ser vista como una marca del pecado humano del pecado humano un signo de la alienación de la especie respecto de sí misma y de la radicalidad sin compleción de la humanidad el egoísmo funciona como un como un poderoso astringente según lo caracteriza Edward reduciendo nuestra preocupación por otros seres y tal bien pues este tipo de argumentos que son desde luego pues es agustiniano realmente mutatis mutandis son los que maneja los que maneja Lidney en este escrito y en otros muchos por citar otra 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 obra de Lidney titulada ¿Por qué el sufrimiento de los animales importa? dice Lidney después de haber citado pues unos escritos de la suma teológica en los cuales santo Tomás de Aquino parece asentar con toda firmeza la perspectiva absolutamente antrópica de la ética cristiana dice Lidney pero será verdad al menos de acuerdo con la escritura que santo Tomás cita que Dios no se preocupa en absoluto por los animales y su maltrato no 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 es así hay pasajes de la escritura que hablan de la preocupación de Dios por la creación así los salmos 1445-6 y específicamente de la preocupación de Dios por todas las criaturas vivas Génesis 9-8-17 y como el justo se preocupa por los animales mientras que la compasión del injusto es cruel Proverbios 12-10 incluso más relevante para hacer a los humanos en la en la en la imagen a imagen divina y bueno no voy a decir porque es más largo pero en este en este párrafo pues Andrew Lidney recuerda como en algunos pasajes incluso del Génesis incluso se recomienda una verdad una dieta estrictamente vegetariana al pueblo de Israel de modo que pues se puedan abstener de la carne y demás y esto en cuanto a las escrituras pero más adelante Lidney sigue sosteniendo un argumento ahora dibujado por así decirlo en el plano de la teología natural ya no de la teología dogmática sino de la teología natural incluso si estos versículos no existieran se sigue lógicamente que cualquier poder ejercido dice Lidney con el permiso de Dios debe seguramente reflejar los atributos divinos y dado que estos incluyen el amor la generosidad la compasión etcétera es problemático suponer que los humanos pueden ser que el poder humano puede ser absoluto y limitado bien ya digo que parece que efectivamente en el primer argumento que cité en el cual pues Lidney se remite se remite a las escrituras parece que está ejercitando un argumento sacado por así decirlo vamos que es dibujado en el plano de la teología dogmática mientras que ahora pues con esta suerte de argumento de analogía sobre las características de Dios pues Lidney se apoya más bien no en la revelación sino en la razón todo cuadra perfectamente bueno pues este sujeto en el año 2006 el reverendo profesor de teología anglicana Andrew Lidney fundó y esto aquí quería yo llegar en el en la universidad de Oxford un centro de investigación sobre ética animal bajo el muy significativo rótulo de agárrense de Ferrater Mora Oxford Center for Animal Ethics el centro Oxford de ética animal Ferrater Mora un centro que está dirigido por el propio Lidney y subdirigido por Claire Lidney que es su hija graduada en teología en la universidad de Andrew de Escocia su hija y con una disertación sobre Johannes Klimakus Soren Kierkegaard y Karl Barth bueno pues si ustedes se toman la molestia de acudir a la página que esta la página por todo magnífica que esta asociación o no este centro de investigación sobre ética animal mantienen internet pues podrán tener una ocasión para hacer una lectura mínimamente morosa pues de los nombres que de los socios de esta asociación claro los socios pues la lista de nombres pues nos revela no voy a decir sorpresas pero bueno nos revela lo siguiente por ejemplo citaré solamente algunos reverendo profesor Scott Codwell profesora Susan M. Piggott que imparte asignaturas de escrituras veterotestamentarias y hebreo en la escuela Longson de Teología Matthew Haldman profesor de filosofía en el colegio Calvino de los Grandes Rápidos de Michigan Dawn McCain director del departamento de religión en la Universidad Matinova de Canadá la reverenda doctora Cassandra Carcuf coordinadora nacional de los ministerios nacionales de las iglesias bautistas de los Estados Unidos de América claro que también el Frater Mora pues incluye para que no se vea que no son todos herejes pues incluye también en su nómina asociados algunos teólogos católicos particularmente ayornatos por ejemplo Débora M. Jones secretaria general de la asociación Catholic Conference for Animals preocupación católica por los animales y editora ¿es editor? editor? no editora Débora de la revista El Arca que es la revista el órgano de expresión del animalismo dentro de la iglesia católica Carlos M. Nazonei de la Universidad Pontificia de Río Grande do Sul en Porto Alegre o Curre Mele que es profesor de pensamiento social cristiano en la Universidad Cal Frances de la ciudad austríaca de Graz de Graz y no nos sorprende tanto esto es decir no nos sorprende que esta suerte de pues de solidaridad anglicano calvinista católica haya estimado oportuno establecer un centro dedicado a la investigación en ética y en animal y en derechos de los animales lo que nos sorprende es que tales clérigos anglicanos animalistas hayan considerado oportuno acordarse de José Ferrater Mora a la hora de elegir un patrón adecuado a sus programas y sus planes y hay incluso en términos tan elogiosos como los siguientes que voy a citar extraído de la de la presentación del personaje la presentación de Ferrater Mora del patrón del Oxford Center for Animaletics que tienen en su página de internet también fíjense ustedes lo que dicen de José Ferrater Mora vamos a ver cómo vamos de tiempo bueno celebrado como el más estoy traduciendo directamente así que perdonen si en algún momento estoy dudativo pero bueno celebrado como el filósofo catalán más importante desde Raimond Lull en el siglo XIII Josep Ferrater Mora conocido en el mundo de habla hispana como José Ferrater Mora es celebrado como el más profundo y original pensador español en la segunda mitad del siglo XX su prodigioso su prodigiosa actividad académica y efectivamente su filosofía original es ampliamente aclamada pero el centro el centro Ferrater Mora honra su nombre por su sobresaliente contribución al pensamiento humanitario como un exiliado de España durante la guerra civil no es sorprendente que sus libros de ética ética aplicada del aborto a la violencia 1981 y sus ensayos publicados tanto en revistas académicas como en periódicos muestren su interés en libertad en la libertad y la oposición a la violencia su inclusión en los animales dentro de la noción de justicia es consistente con lo que él llamó el continuo una de sus ideas básicas acerca de la naturaleza de la realidad negando la existencia de absolutos y defendiendo un continuo en el cual varios niveles de emergencia se pueden encontrar varios niveles de emergencia significa que la diferencia entre humanos y no humanos son diferencias de grado no de tipo no de clase vamos su respeto por los animales es manifestado en muchos comentarios alrededor o a través del cuerpo de su trabajo en ensayos así como también en su capítulo sobre derechos de los animales en su famoso libro de ética una colección de ensayos de ferreter titulada mariposas y supercuerdos sic mariposas y supercuerdos según dicen ellos diccionario para nuestro tiempo publicada en 1944 de nuevo sic esto es un error que yo les hice ver hace una semana con una e-mail es de año 94 cuando se publicó este libro contiene un artículo condenando las fiestas españolas que suceden se tienen lugar en muchas pequeñas ciudades alrededor a través de España en el cual varios animales son torturados y asesinados como el oso pardo de aquí ese libro también incluye dos artículos que se oponen a las corridas de toros por ejemplo uno titulado la fiesta nacional así llamado nacional fiesta ferreter mora rechaza los tres principales argumentos usados para defender el toreo que son las corridas son espectáculos que revelan una relación especial entre el matador y el toro y que son tradicionales dado que escribió en un momento en el cual había poca o ninguna oposición a las corridas de toros el artículo de ferreter provocó amplia consternación en España esta es la presentación del personaje que efectivamente hemos extraído de la página que esta asociación de Oxford Center for Animal Ethics mantiene en internet bueno pues nos resulta tan incomprensible verdad las razones por las que estos clérigos y teólogos reformados que en el año 2006 fundaban este centro celebren de un modo tan inequívocamente hiperbólico a Josep Ferrater Mora también conocido aunque solo en el mundo de habla hispanola como José el más importante de los filósofos catalanes desde Raimundo Lulio según dicen como si fuesen una especie de versión rediviva de Salvador Bobé este individuo que Gustavo conoce muy bien y sin duda el más profundo y original pensador español y ya se ve que quien se acerque a la página web que mantienen pues solamente podrá certificar la condición de español de José Ferrater Mora a partir del segundo párrafo pues no no creemos que sea tan sorprendente verdad sobre todo porque al menos tenemos en cuenta que no solo en efecto su libro titulado Ética aplicada publicado pues junto con Priscila con el año 81 contaba ya con un capítulo dedicado al animalismo sino que además el propio Ferrater Mora en el año 1000 y esto merece la pena pues efectivamente mencionarlo también aquí en la edición del diccionario del año 1979 de su famosísimo diccionario de filosofía introduce en lengua española el término especiismo o bueno él habla de especiismo él habla de especiismo pero vamos los teóricos animalistas actuales prefieren especiismo un concepto desde luego pues actualmente muy utilizado como se demuestra pues por su exitosa incorporación a la literatura animalista de las últimas décadas es un concepto que fue acuñado en inglés por el psicólogo Richard Ryder en un panfleto en el año 71 y que enseguida pues lo va a asumir en Peter Singer Thomas Reagan Paula Cavalieri o Gary Francione y que en el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora se define de la siguiente manera veamos en relación a los diversos movimientos contemporáneos de liberación se ha hablado de liberación animal o de liberación de los animales se trata de liberar a los animales de opresiones a que son sometidos por la especie humana o por grupos de humanos que adoptan consciente o inconscientemente la actitud llamada especiismo e incluso de modo todavía más explícito dice José Ferrater Mora el especiismo es respecto a la especie humana lo que el racismo respecta a una raza determinada ser especiista es ser racista humano bueno se podría multiplicar aquí otros tratamientos de la más recientes del concepto de especiismo que es por parte de Paola Cavalieri de Peter Singer y de otros autores que resultan enteramente concordantes con estas palabras con esta interpretación de José Ferrater Mora de aquí podrá concluir José Ferrater Mora o Josep Ferrater Mora con total comodidad antiespeciista lo siguiente el problema de la igualdad humana se amplía convirtiéndose en lo que se podría llamar igualdad sintiente cuando se abandona el especiismo y se admiten los titulados derechos de los animales en tanto que derechos de todos los sintientes importantes modificaciones en el concepto de igualdad así como en el de justicia pueden resultar de semejante ampliación pero es dudoso que ello lleve la tesis de la desigualdad más bien refuerza la tesis de la igualdad y no se trata tampoco de esto porque para completar esta semblanza animalista de José Ferrater Mora tan oportuna en este año en el que celebramos el aniversario de su nacimiento de su nacimiento o de su muerte de su nacimiento naturalmente que sí nos tenemos que referir a ese artículo titulado Bolsas de crueldad publicado en su libro Mariposas y Supercuerdas en este libro que es su obra quizás más integracionista que fue publicada póstumamente en el año 94 José Ferrater Mora tiene en efecto como lo dice Andrew Lizney un artículo en el que después de arremeter contra las fiestas patronales de muchos pueblos en los que se utilizan animales etcétera como si fuesen pues el síntoma más absoluto del salvajismo dice lo siguiente y este párrafo yo creo que a mí me parece que es sencillamente impagable atención yo creo que además nos va a dar la clave para interpretar después las razones por las que efectivamente no es casualidad ni tampoco es accidental que Andrew Lizney y otros teólogos anglicanos se les haya ocurrido acordarse de Ferrater Mora atención algunos que conozcan varias de mis obras de mis cosas dirán acaso este señor este filósofo este ensayista este novelista ¿cómo se le ocurre ahora meterse en San Fermín debe haberle influido su mujer que es una profesora y escritora profesora y por añadidura activista en favor de los derechos de los animales las mujeres no son raras mejor no la acaso dice el propio Ferrater con una especie de excusatio no en petita realmente ¿verdad? bueno tengo que confesar que en algunas de mis narraciones he incluido personajes como la esposa del señor presidente de la república de la corona se niegan a usar pieles está contra la caza mayor o menor etcétera y estos son vegetarianos en fin en lo que toca ciertas cosas como la libertad del individuo y el respeto a los animales y el medio ambiente es ejemplar la conducta de su esposa y que debo a mi mujer el haber prestado atención a este aspecto del mundo pero mi convicción de que un enemigo de los animales es otro modo de ser un enemigo de los seres humanos eso no se lo debo a ella a Priscila Cohn sino a mi ración raciocinante y por otro lado las mujeres también tienen razón dice bien pues repitamos esto mi convicción de que un enemigo de los animales es otro modo de ser un enemigo de los seres humanos se lo debo a mi ración raciocinante bueno pues que distancia media entre digo por diferentes que sean efectivamente los parámetros respectivos entre una playa de teólogos anglicanos baptistas calvinistas anabaptistas y católicos que en nombre pues de la sola escritura por así decirlo ven la crueldad de los animales el signo más distintivo del pecado y de la pérdida de la gracia que diferencia que digo que distancia media entre estos anglicanos que en virtud de la sola escritura ven en la crueldad ante los animales como una suerte de pecado y de pérdida de la gracia un síntoma de esto y y un metafísico integracionista que se muestra tan convencido en nombre de su razón raciocinante de que los enemigos de los animales son a sí mismos enemigos de la especie humana ¿qué distancia hay entre unos y otros? pues respondemos por nuestra parte acaso muy escasa muy escasa y ello sobre todo atendiendo pues a la a lo referente a la densidad metafísica de las del armonismo sea creacionista sea integracionista o emergentista etcétera que sostiene semejantes sistemas doctrinales simplemente suponemos la distancia que media entre Andrew Lidney y otros teólogos anglicanos y calvinistas y católicos y neobaptistas del centro para la la ética animal y el propio Ferrater Mora es la distancia por poner un ejemplo que separa the book of common prior administration of sacrament and other rights of the church according to the use of the church of England es decir el libro clásico de la teología anglicana reformada del año 1549 y el ideal de la humanidad para la vida con introducción y comentarios de don Julián Sant del Río esa es la distancia es una distancia pues que realmente es muy escasa realmente y nos gustaría cerrar esta sección apalabrando este diagnóstico por así decirlo crausista en la propia figura de Ferrater Mora no solo ideólogo animalista sino ideólogo además de la libertad para la cultura con unas palabras de don Gustavo bueno piensa Alicia como los simios actuales chimpancés jibones gorilas oragutanes bonobos son parientes muy cercanos a nosotros a las personas humanas y como se va descubriendo día a día la investigación científica genética y etológica es cada vez mayor el número de relaciones de semejanza o igualdad entre ellos los simios y nosotros las personas humanas parece obligado extender a los simios los derechos que atribuimos a las personas humanas solo de este modo guiados por el avance de la ciencia moderna podemos comenzar a reparar la justicia el horror o el ensañamiento que suelen estar implicados en el trato discriminatorio que es costumbre dar a nuestros primos hermanos como si fueran bestias estúpidas o autómatas que pudieran ser descuartizados en vivisecciones o científicas sea para distraer de ellos órganos para implantar en los hombres o que puedan ser vejados enjaulados torturados humillados o exterminados en el circo en el zoo o en el rim para entretener nuestro aburrimiento bueno pues efectivamente la distancia que separa las posiciones de ferratermo eran mariposas y supercuerdas y en otras obras de este tenor y las y posiciones tan pues realmente pues sí agustinianas como las que hemos pues diagnosticado en andro y lizna y en otros son las mismas diferencias que puede separar a pues un teólogo protestante de don julian de don julian san del río de un metafísico gnóstico bueno pero como decíamos vamos a tener que abreviar mucho porque si no aquí nos vamos a alargar pues en infinito en verdad y tampoco es el caso a partir de la entrada en escena Darwin sobre todo de la obra el origen de las especies pero también con mayor contundencia incluso a partir del año 1871 el origen del hombre se hace posible la consolidación de un segundo despliegue del animalismo representado pues por sobre todo por sujetos tales como mencioné antes ¿verdad? Frances Power Cove que fue amiga de Darwin y también pues autora de un libro titulado Darwinismo en ética Henry Amos Ernest Bell que fueron fundadores de una asociación llamada Liga para la Prohibición de los Deportes Crueles o sobre todo Henry Stephen Salt y otros autores como John Galsworthy o Leslie Lulson que eran miembros de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals hasta que rompieron con esta asociación por estimarla demasiado suave demasiado ¿verdad? blanda para fundar en el año 1891 la Liga Humanitaria con vistas pues a la promoción legal de la dieta vegetariana y también a la prohibición de la caza del zorro etcétera bueno pues en el año 1892 como dije Henry Stephen Salt publica los derechos de los animales en relación al progreso social que es la obra clásica del segundo despliegue del animalismo y esta obra conoce pues nada menos que cinco reediciones hasta el año 1915 y justamente Salt junto con otros autores de este periodo llegarían a participar en el año 1891 en la conferencia de la Sociedad Vegetariana Internacional en la que también participaría por cierto Gandhi al que siempre se reconoció pues enteramente influido por el ejemplo de Henry Stephen Salt y donde encontrar en nuestros días los herederos por así decirlo de tales reformadores sociales bueno pues no creemos equivocarnos demasiado si decimos que es en las sociedades protectoras de animales de nuestros días y particularmente pues en 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 organizaciones como PETA la famosa people personas por un trato ético a los animales fundada en el año 1980 por Alex Pacheco y por Ingrid Negri después de haber leído el libro de Peter Singer de la liberación animal fundada en nuestra organización estas organizaciones representan pues los legítimos herederos en nuestros días de los reformadores sociales como Stephen Salt que en los años finales del siglo XIX y principios del siglo XX conformaron la agenda del segundo despliegue del animalismo incluso insistiendo en muchas ocasiones sobre los mismos temas que aquellos sujetos ¿verdad? antiviseccionismo uso de animales en entretenimiento de industria peletera etcétera sin embargo el tema más recurrente incluso en nuestros días es el vegetarianismo o en posiciones animalistas todavía más radicales el veganismo y esta es la cuestión que marca la pauta de la mayor parte de los debates actuales así como multitud de campañas en fin panfletos apologías incluso partidos políticos que recogen estas reivindicaciones el veganismo bueno como ustedes saben el veganismo es una versión extrema del vegetarianismo en la cual pues ya los veganos ya ni consumen siquiera ni huevos ni leche ni queso ni ningún producto verdad ni mal y la historia del veganismo es una historia muy reciente en el año 1944 la historia del concepto veganismo y del propio término se retrotrae en el año 1944 cuando Donald Watson miembro de la sociedad vegetariana de Londres pues se reúne con otro miembro de la propia sociedad vegetariana de Londres llamado Elsie Shrigley y se reúnen en el Attic Club de Holborn en Londres en un ático en un club situado en un ático y se reúnen allí el día de todos los santos del año 1944 curiosamente por cierto a partir del año 1994 50 años después de esta primera quedada vegana el día 1 de novembre de 1994 por entonces el presidente de la sociedad vegana internacional llamado Luis Wallis instituye el día vegano internacional a partir del año 1994 todos los veganos del mundo que son la región celebran lo digo con toda la ironía claro celebran el día mundialmente reconocido del veganismo el día 1 de noviembre todos los años cada nuevo año ¿verdad? ese día 1 de noviembre se celebra el día internacional del veganismo precisamente en conmemoración de la primera reunión vegana en el club ático de Holborn en Londres bueno pues ese día estos disidentes de la sociedad vegetariana tras barajar diferentes nombres entre los que no quiero dejar de mencionar pues especies tan exquisitas como por ejemplo vamos a ver benévolo al principio querían llamarse en vez de veganos o vegetarianos estaba buscando una alternativa vegetariana benévolo una especie de fusión entre benevolente y boro ¿verdad? o sanívoro también etcétera pues después de romper lazos con la sociedad vegetariana deciden se inclinan por el nombre vegano y fundan la sociedad vegana que para el año 60 pudo haberse ya trasladado a los Estados Unidos de Norteamérica mediante pues los buenos oficios de un ciudadano de Nueva Jersey llamado Hom J. Dinash que era por cierto o es pues un sí un ciudadano de Nueva Jersey pero de origen Farsi ¿verdad? hindúes y ahí funda pues la American Vegan Society bueno Donald Watson en el primer número de la revista Vegan News Vegan News correspondiente a novembro de 1944 que es cuando se funda la propia sociedad vegana dice lo siguiente en el primer número de la revista Vegan News vemos con bastante claridad que nuestra civilización presente está construida sobre la base de la explotación de los animales exactamente igual que las civilizaciones del pasado se construyeron sobre la explotación de los esclavos y creemos que el destino espiritual del hombre es de tal naturaleza que con el tiempo se verá con aborrecimiento la idea de que el ser humano pudo una vez alimentarse con los productos de los cuerpos animales bueno antes de empezar a introducirme en este texto me gustaría mencionar una cosa que antes no he mencionado pero que creo que tiene el menor interés a la manera por lo menos de excurso terminológico y es que sin perjuicio de que en España contemos con una desde luego con una asociación vegana española y que también hay una sociedad vegana argentina y una sociedad vegana colombiana etcétera por lo que he podido observar sin embargo el término vegano o vegana y tampoco el sustantivo veganismo no están incorporados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua al menos hasta su última edición ¿verdad? hasta digamos que en su vigésima segunda edición no aparece lo que sí aparece es el término vegano pero bajo la definición de natural de la vega o incluso perteneciente o relativo a esta localidad de la República Dominicana o su provincia sin embargo tanto en el diccionario Oxford como en el Merrin Webster que son los diccionarios canónicos de la lengua inglesa está desde hace muchísimos años la palabra extendida digo esto que es sintomático pues sencillamente de la diferencia de la escala doctrinal vamos de la diferencia entre las dos sociedades políticas con tradiciones muy distintas ahí está la cuestión me parece a mí es decir que el término vegano no ha sido incorporado a los diccionarios generales de la lengua española como tampoco lo ha sido el término especismo el término especismo está en el diccionario de Ferrater pero no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ni tampoco en el María Moliner ni en ninguno sin embargo sí que está en el Merrin Webster y en el diccionario Oxford bien pues aquí está la cuestión ¿verdad? decía Donald Watson vemos con bastante claridad que nuestra civilización presente está construida sobre la base de la explotación de animales exactamente igual que las civilizaciones del pasado se construyeron sobre la explotación de los esclavos y el destino espiritual del hombre es que veamos con el tiempo con aborrecimiento esta explotación del cuerpo de los animales bueno efectivamente podríamos ratificar esta conclusión pues con las palabras todavía más radicales aún de Gary Franchione que dice en una sociedad saturada de explotación animal es extremadamente difícil si no imposible ser aunque sea indirectamente cómplice de esta explotación como consumidores pero sin embargo podemos estar seguros dice Franchione que si no somos veganos somos explotadores bueno pues en esta misma línea y aunque sus premisas sean muy diferentes a las de Watson pues Peter Singer no sabemos si después de haber sondeado casi a la manera de fichte el destino espiritual del hombre como hacía Watson sacaron a la luz en el año 2006 un libro titulado La ética de lo que comemos ¿por qué nuestras opciones sobre la comida importan? bueno pues en este alegato dietético Peter Singer sin considerar sin perjuicio digo de considerar otras alternativas como la que él llama la dieta estándar norteamericana que consiste pues en hamburguesas etcétera así como la dieta dice Singer otra alternativa es la dieta del omnívoro consciente que es preferible a la dieta estándar americana la dieta del omnívoro consciente es el omnívoro que come efectivamente el cuerpo de los animales pero con amplio dolor de corazón digamos sin embargo también Singer en este libro La ética de lo que comemos recorre las razones más importantes es que hacen imprescindible o recomendable el seguimiento estricto de la alimentación vegana no se trata sólo de compasión digamos hacia los hacia los animales o para decirlo en el sentido de Singer de preferencia utilitarista por el mayor bien del mayor número de los sentientes ya que esta razón aunque resulte desde luego muy importante no es la única que Peter Singer utiliza en este libro sino que Singer invierte muchísimas páginas a la hora de intentar convencer a sus lectores de que sigan la abstinencia de la carne para decirlo con porfirio por razones de muchas índoles de diversas índoles por ejemplo porque resulta mucho más eficiente el veganismo resulta mucho más eficiente desde el punto de vista desde una perspectiva ecológica vamos a decirlo así desde una perspectiva ecológica porque la ganadería intensiva es una manera particularmente ineficiente despelfarradora de convertir hidratos de carbono en proteínas sin embargo el vegetarianismo el veganismo universal sería mucho más eficaz más económico también la dieta vegetariana según Singer intenta demostrar en este libro es más sana más sana y pues cita el caso de ejemplos de vegetarianos ilustres con unas vidas extraordinariamente longevas como George Bernard Son u otros bueno pues curiosamente si movilizamos en este punto para a la hora de analizar o críticamente es decir de clasificar estos diferentes fundamentos para el veganismo que Singer ofrece en su libro si movilizamos digo la doctrina del espacio antropológico tridimensional que maneja el materialismo filosófico nos parece evidente que habría que concluir que esta serie de fundamentos pues sin perjuicio de su claridad aparente no son fácilmente acumulables entre sí en efecto no es exactamente lo mismo esto es lo que yo me gustaría resaltar aquí verdad no es exactamente lo mismo defender el veganismo por razón de su eficacia de cara al ahorro energético esto se podría llamarse verdad veganismo radial que tratar de sostener su conveniencia desde el punto de vista médico y esto sería un veganismo circular verdad por ejemplo o bien en términos ético animalistas esto sería un veganismo angular por así decirlo y en realidad y esta conclusión pues puede parecer paradójica pero yo creo que es pues inescapable desde la perspectiva del materialismo filosófico creo yo que sería obligado concluir que las verdaderas razones éticas aunque fuesen falsas aunque no fuesen razones éticas verdaderas del veganismo tendría en todo caso que circunscribes a la escala del mantenimiento en el ser de la individualidad corpórea canónica la perspectiva médica es decir que si efectivamente fuese el caso que la dieta vegana es más sana pues esa sí que sería una razón ética del vegetarianismo esa es la verdadera razón ética aunque sea una razón ética falsa porque no está demostrado estos mayores beneficios y mientras que los argumentos precisamente llamados éticos por los propios vegetarianos o por los veganos en la medida en que hacen referencia a sujetos operatorios no canónicos es decir no a máquinas ni a autómatas mecánicos pero sí a sujetos operatorios que no son se ajustan al canon del cuerpo de la corporidad de la individual corporal humana pues no pueden ser reconocidos como argumentos éticos o como fundamentos éticos sin perjuicio de que pueden aparecer como teológicos como angulares es decir las verdaderas razones éticas serían las que toman verdad las que se sitúan en la escala perspectiva de la individualidad corporea humana mientras que los argumentos que los animalistas consideran éticos son más bien de tipo angular teológico si se quiere pero no ético en absoluto y en cuanto a lo que hemos venido denominando un vegetarianismo o un veganismo radial lo primero que resulta imprescindible señalar aquí es que análisis como el de Singer adolecen de una ingenuidad metafísica difícilmente superable porque ni siquiera tienen cuenta a la hora de efectuar estos cálculos tan fastuosos sobre la superioridad verdad económica y desde el punto de vista de la eficiencia ecológica de la alimentación vegana no tienen cuenta pues la dialéctica de estados verdad que en competencia por los mutua por los recursos basales es que cada cuerpo político pues puede pretender apropiarse según su territorio respectivo esto no lo tiene en cuenta Singer sin embargo esto desvirtúa competente la cuestión Singer está argumentando como si la propia humanidad pudiese dotarse de una especie de de la voluntad de sustituir la ganadería intensiva a nivel mundial por la por la alimentación a base de de monocultivos de soja pero no es el caso no es el caso precisamente por la dialéctica de estados que está atravesando la cuestión totalmente bien vamos terminando ya para que luego verdad pues haya mayor tiempo para comentar cuestiones si se viene si viene al caso etcétera termino brevemente bueno brevemente que se termino en breve 20 años aunque tampoco esto no lo tomen tampoco como una promesa así muy verdad muy firme 20 años después de la publicación del proyecto Gran Simio el fundamento más ocurrido sin embargo por parte de la mayor parte de propuestas animalistas actuales sigue siendo en nuestro día el lo que aquí podríamos considerar como el materialismo moral segundo genérico al estilo de Jeremy Bentham que Peter Singer ha venido defendiendo en sus obras una concepción Singer es un utilitarista que sin embargo y paradójicamente no da pie no da pie a defender verdad una reivindicación directa de los derechos de los animales porque si así los derechos humanos le parecían tonterías con zancas pues los derechos de los animales también exactamente igual y esto es algo que otros teóricos del proyecto Gran Simio han criticado a Singer cómo es posible que Singer sea un utilitarista y sin embargo defienda los derechos de los animales bueno Singer dice que hablar de los derechos humanos es pura retórica pero lo que el utilitarismo de Bentham sí que nos permite y le permite a él es atenerse en una modulación muy particular de la idea de igualdad entre animales y humanos a saber la igualdad el principio de igual consideración entre los iguales intereses de todos los sujetos sentientes dice Singer esto es todos los organismos vamos a decirlo así ovoides Z a los que quepa considerar sin sin zoomorfismo verdad pues como dotados de vis intelectiva y de vis apetitiva claro esto no se puede decir de las plantas y entonces pues sin embargo sí de los animales y entonces pues como precisamente argumentando pues a contrario frente a Pereira es falso que Brutas en su current y entonces pues el utilitarismo es una una ideología una ideología eticóloga más o menos bastante bien ajustada a estos problemas verdad y entonces el principio de igual consideración de los iguales intereses interpretado desde esa perspectiva utilitarista a la Singer conduce a una suerte de hedonismo ético realmente grosero totalmente psicologista que ni siquiera permitiría ver en los individuos animales otra cosa que repositorios de placer y dolor enteramente reemplazables unos por otros esta es la cuestión por ello otros teóricos precisamente frente a esta suerte de psicologismo grosero a la Singer apoyado en Benzan otros teóricos han pretendido atenerse a fundamentos de corte más bien directamente metafísicos y este es el caso pues por ejemplo del kantiano por decirlo así entre comillas Tom Regan para el cual los animales pues serían no como dice Singer algo así como repositorios vehículos de cantidades determinadas de placer y dolor que maximizar o minimizar según el cálculo hedonista de Benzan sino para Tom Regan los animales son sujetos de una vida dotados de valor inherente y no se le ocurre mejor forma de defender precisamente la ética animal que recurriendo a la petición de principio pero también Marta Noasbaum la famosa premio príncipe de Asturias de Humanidades del último año pues también en un libro de tu lado los derechos de los animales nuevos viejos debates y nuevas perspectivas algo así apela a una especie de neoaristotalismo donde pues ella ratifica esta cuestión hablando de un enfoque de las capacidades unas capacidades que estarían insitas en cada especie y que habría que dejar florecer y sería una tragedia cuando se frustran otros como por ejemplo David de Gracia argumenta por su parte apoyándose más bien en las características cognitivas de los de los autotéticas por así decirlo de muchas especies animales delfines, gorilas, chimpancés etcétera para desde ello construir un concepto de persona fronteriza dice de Gracia los animales no serían personas sino que serían personas fronterizas otras veces se dice cuasi personas y con este concepto ya sería bastante claro mucho más sobrio es lo que dice y aquí quiero yo atenerme a él Gary L. Franchione que dice lo siguiente huyendo de de esta proligidad de hablar de cuasi personas como de la peste dice lo siguiente reduce lo que él mismo llama el universo moral aquí vamos a traducirlo como el espacio antropológico a dos categorías de suerte que dice Gary Franchione que es un jurista de la universidad de Nueva Jersey reconocemos que el universo moral introducimos aquí desde nuestra perspectiva el espacio antropológico por así decirlo el universo moral está limitado solo a dos tipos de cosas personas y cosas cuasi personas o cosas plus es un concepto que necesariamente correrá el riesgo de ser trazado como cosas porque el principio de igual consideración no puede aplicarse a ellos igualmente no podemos ver a los animales como cuasi personas o cosas plus son o personas seres a los cuales se le aplica el principio de igual consideración o y con quienes tenemos obligaciones morales directas o cosas a los que no se le aplican el principio de igual consideración y con los que no tenemos obligaciones morales directas y dado en efecto según razona Gary Fransione los animales no podrán en todo caso ser considerados como cosas por ejemplo no son robots evidentemente ni son ni son autómatas pues entonces solo quedará incorporarlos a título de personas a la comunidad de iguales este es el argumento de Fransione y claro pues este tipo de posiciones han llevado a este teórico a emitir una condena terminante pero terminante totalmente de lo que él llama el nuevo bienestarismo que es la posición del animalismo tradicional incluido Peter Singer incluido el propio proyecto Gran Simio porque este tipo de iniciativas ni siquiera empujarían lo que verdaderamente es la madre del cordero según él y es la propia institución de la propiedad de los animales y dice el propio el propio Singer el propio Gary Fransione en su libro Animals as Persons Essays on the Abolition of Animal Exploitation es decir animales como personas ensayos sobre la abolición de la explotación animal un libro por cierto dedicado según viene en la primera página ¿verdad? en la página esta de cortesía dedicado a los dos hámsters y veinte perros que me enseñaron el significado de la personalidad dice Fransione en este libro puede sostener la siguiente distinción dice él el movimiento de derechos de los animales es en realidad dos movimientos radicalmente diferentes uno ve nuestro uso de los animales y como como central ve el uso de los animales como central y busca la abolición de la explotación animal a través de la progresiva y deliberada erradicación del estatus de propiedad de los animales el otro y aquí cuando habla del otro se refiere a Peter Singer a Thomas Reagan y a todos los demás observa contempla el tratamiento el trato de los animales como la prioridad y busca la regulación de la explotación animal más eficientemente pero no no arranca no erradica el estatus de propiedad no lo cuestiona bueno pues efectivamente Gary Fransione afirma que la madre del cordero verdaderamente está en la propiedad de los animales y mientras esta propiedad no quede abolida pues difícilmente podrá los animales escapar de su esclavitud y en ese sentido pues considera que el resto del movimiento animalista es algo así como una suerte de reformismo pero que en realidad no no cuestiona la verdad el estatuto de propiedad incluido pues el propio proyecto Gran Simio que el firmó en el 93 pero que se ha desvinculado sobre todo porque dice que considerar a los simios como una suerte de una especie o tres especies animales de animales privilegiados sencillamente por la similitud cognitiva con los hombres pues es una suerte de reconstrucción mejorada y ampliada del especismo tradicional es una forma de antropocentrismo y entonces pues el proyecto Gran Simio sería algo así como una nueva pulsión del antropocentrismo tradicional y lo que sencillamente habría que hacer es pues nada abolir las propiedades de los animales y a santas pascuas bueno esto puede parecer realmente muy radical y muy estúpido y no digo yo que no lo sea pero 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 hay a todo a todo de quien gane me refiero y no me gustaría terminar esta exposición sin citar la última realmente la última pulsación el último el más reciente grito del animalismo contemporáneo que es el firmado por un teórico un filósofo político un profesor de filosofía política vamos a hacerlo así de una manera más neutra ¿verdad? de la Universidad de Ontario en Canadá que muchos de ustedes conocerán que es Bill Kimblica bueno pues Bill Kimblica tiene un libro muy reciente de este año 2011 firmado también de Consuno con Sue Donaldson se llama Zoopolis en este libro subtitulado Political Theory of Animal Rights Teoría Política de los Dechos de los Animales y publicado digo en el 2011 saca adelante Bill Kimblica las conclusiones más inequívocas que efectivamente parecían seguirse de la ampliación de la comunidad de iguales propuesta por el proyecto que nos hicieron hace 20 años y las conclusiones digo más inequívocas y que es lo que y además no en un sentido puramente ético porque lo que Kimblica está defendiendo en este libro su apuesta principal coincide pues en una en una extensión de la teoría de los derechos de los animales por vía de la teoría de la ciudadanía dice él y que es lo que dice Kimblica bueno pues lo que dice es que los animales domésticos deben ser tratados y considerados y se les debe dar en verdad la consideración de ciudadanos de ciudadanos de una comunidad política mixta una sociedad política mixta humana animal esto los animales domésticos con todos los derechos y obligaciones consecuentes en cuanto a los animales salvajes pues los animales salvajes la fauna salvaje debe ser considerada como pues un conjunto de soberanías propias cuya relación con nosotros debe estar regulada por los principios del derecho internacional naturalmente de modo que no podemos interferir por supuesto no podemos evitar que los coyotes se coman porque porque eso es la soberanía ¿verdad? dice Kimblica ¿y qué pasa con los animales liminales? porque hay animales liminales es decir liminales en cuanto que viven en nuestras ciudades pero que no están domesticados hombre Kimblica pues cita las palomas las gaviotas los coyotes las ratas pero también podremos citar las bucarachas las arañas las moscas ¿verdad? pues dice Will Kimblica estos tendrán que recibir una consideración especial no como ciudadanos pues es muy dudoso que estas especies animales estén interesadas en ser domesticadas o ser consideradas como ciudadanas o vivir con nosotros tampoco tampoco desde luego como miembros de una comunidad soberana exterior extranjera porque no porque viven con nosotros sino utiliza una palabra que no tiene traducción española yo creo que es como denizens es decir algo parecido a una suerte de comunidad intermedia que vive con nosotros pero sin tener ciudadanía y él cita casos como por ejemplo los amis de Pensilvania o los o los algunas minorías etnoculturales nómadas ¿verdad? etcétera implica lo siguiente su presencia debe ser aceptada como legítima la presencia de las ratas de las moscas claro debe ser aceptada como legítima pero esto verdad ya es un progreso respecto a los clausistas que querían exterminarlas pero tampoco pueden exigir los beneficios completos de la ciudadanía cooperativa no pueden exigirlas bueno yo me gustaría terminar prácticamente ahora no se trata de negar que este tipo de propuestas sean disparatadas de hecho esto es evidente son totalmente disparatadas sobre todo por sus consecuencias por sus consecuencias probables y calculables es un verdadero caso de locura objetual con lo que cualquiera puede extraer modus tollens las consecuencias sobre los principios realmente ¿verdad? pero lo que tampoco me parece que en todo caso se pueda negar y yo creo que al contrario merece la pena enfatizar en esta cuestión ¿verdad? es que el proyecto del animalismo si no pasa por conclusiones como esta realmente es ininteligible es ininteligible lo que se quiere decir es decir el propio proyecto del animalismo sin perjuicio de la oscuridad y la confusión y la ambigüedad calculada entre la que se mueven muchos de sus autores más representativos sin perjuicio de esto si no pasa por conclusiones de este tipo que representan un caso extremo realmente de locura objetual por sus consecuencias me parece que es absolutamente ininteligible o para decirlo de otra manera si todo lo que se busca es recomendar un buen trato normal entonces el animalismo tendrá un alcance muy similar a la operación matar un cadáver porque efectivamente a nadie se le ocurre lo contrario claro a nadie se le ocurre lo contrario incluso por razones de tipo económica sobre todo por razones de racionalidad económica ahora bien esto no lo discute nadie pero si por el contrario lo que se trata lo que se pretende es en efecto incluir la totalidad de los OIDZ en una comunidad de iguales en la que ya no se podrá considerarlos como propiedad y si en cambio como ciudadanos libres e iguales pues entonces este proyecto ya no podrá ser claro calificado de redundante pero sí como un programa de todo punto imposible absurdo y esa es la cuestión ¿verdad? el animalismo por tanto o es redundante o es absurdo esto es lo que me gustaría sencillamente establecer aquí bien pues nada con esto yo creo que podemos dar por concluida esta especie de repasito bueno yo no quiero más que felicitar sinceramente ahí llegó por esta exposición tan tan informativa tan brillante tan tan prudente y estoy de acuerdo con sus conclusiones me parece conclusiones hay cosas muy interesantes generales o particulares por ejemplo me interesa mucho la referencia a Ferreter y la 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 comparación con el crausismo hay otro personaje también muy conocido entre nosotros que me ha citado porque es mosterín ah bueno claro que también anda por aquí es decir que es interesante para para reconstruir el círculo de gente que están desde que efectivamente yo estoy de acuerdo enteramente con Inigo de que esto es una cosa delirante completamente pero el delirio pues pertenece a un tipo de razonamiento pues pues son las razones por las que solemos rechazar las construcciones gnósticas es por el delirio al que llevan que en principio pues es pero claro que van a tener contra la pregunta mía principal es la siguiente ya digo insisto que estoy totalmente de acuerdo sobre todo en las conclusiones prácticas la 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 cuestión concreta que que me interesaría ver como la como la trata es esta como quiera que como quiera que los animales y los y los extraterrestres pues pertenecen a la de la de la de la de la de la antropológica y digo lo de los extraterrestres porque últimamente he observado y hemos observado el incremento sorprendente sobre todo en canales como el canal de historia de televisión o bien pues en la dos en el programa de la dos que repiten cosas o las o las tratan por el estilo y en otros canales me ha sorprendido esto es una cuestión de hace dos o tres meses nada más el incremento de del interés por los como le llaman los alienígenas y entonces pero es una cosa que es sorprendente porque se presentan como antropólogos o como arqueólogos y entonces te están explicando pues las cosas al parecer más alejadas pues como pueda ser la Atlántida y de repente aparecen los alienígenas es cierto es decir que es como una especie de únicamente se explica esa densidad e insistencia que es una es una propaganda una secta que está realmente funcionando y que se ha apoderado de estos canales y un otro día pensé porque también me sorprendió hablando estaba hablando de los mormones en un punto porque estaba un reverendo de estos y de repente aparece la interpretación de eso de Moroni se llamaba aquel señor como un extraterrestre de manera que digo a ver si van a ser los mormones que se han apoderado de estos canales justificando un poco el mormonismo por los extraterrestres como los extraterrestres están a su vez apoyados por la por la NASA pues entonces la pregunta que se me ocurre bueno que se me ocurre hacer a ver cómo la trata es esta la el interés por los animales y el interés el interés tanto positivo como negativo claro el interés por los extraterrestres son dos están separados completamente o bien o bien son están encadenados de algún modo pero y por qué no se establece esta relación o hasta qué punto los etólogos o bueno los animalistas no toman posición ante los alienígenas claro 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 que son dos movimientos pues muy vivos actualmente ¿verdad? al margen de su calificación psiquiátrica diríamos ¿no? pero sin embargo son corrientes muy vivas cada vez más pero ahora esto es lo que quería yo saber por parte de alguien pues muy interesante la pregunta contesto ahora o espero así sí no antes de nada lo que citaba usted de Mosterín efectivamente Mosterín tiene dos libros dedicados a la cuestión uno se llama Animales y Ciudadanos y el otro todavía es más expreso el título es Viva los animales sí y está entregado totalmente al animalismo pero no es solo Mosterín en España hay otros casos muy ilustres también pues antes de la mañana en la comida hablamos de ellos pues Garrido Carmen García Trevijano están todos ¿verdad? Carmen García Trevijano y Garrido dedicaron una revista un número entero de la revista Teorema creo que era o Isegoría no Teorema Teorema era me parece a mí a esta cuestión precisamente por los años por los que Mosterín publicó a los animales etcétera y sobre los terrestres también es cierto el interés es creciente de hecho me acordaba según estaba usted hablando de que la última revista el último número bueno no sé si el último la anteúltima pero muy reciente realmente de la revista Estudios de Deusto o Letras de Estudios de Deusto que es la revista de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Deusto está dedicado precisamente al tema de la exobiología y en él pues hay un hay Carlos Berlegui que estuvo presente en mi tesis doctoral y que es profesor de filosofía y también teólogo pues tiene un artículo muy a mí me gustó mucho leerlo porque me recordaba pues a polémicas que hubo en el Renacimiento sobre hasta qué punto si se descubren los extraterrestres había que bautizarlos hasta qué punto pues Cristo ha venido también dando los extraterrestres en fin ese tipo de cuestiones que me recordaban pues a las polémicas que hubo cuando se descubrió América realmente ¿verdad? bueno pues hombre la diferencia de escala entre los extraterrestres y los animales es que los extraterrestres son animales no lineanos hipotéticos mientras que los animales son animales son números reales por así decirlo ¿verdad? mientras que los otros pues están en el momento en el cine y no es lo mismo ver ver a un extraterrestre en el cine que ver a un león o un oso pues en la televisión o en el zoológico y entonces sin embargo también es verdad que muchos muchos teóricos del animalismo se han hecho eco también de la cuestión de los extraterrestres es una presencia que es más que anecdótica es puntual pero más o menos recurrente y utilizan utilizan la referencia de los animales no lineanos del siguiente modo en la mayor parte de los casos utilizan en la mayor parte de los teóricos que mencionan el caso de los extraterrestres lo hacen en el sentido de un experimento mental dicen como lo que se llama experimento mental no hay experimento ni mental como es bien sabido pero el dominio de los hombres sobre los animales igual que el dominio de algunos hombres sobre otros en la época del esclavismo es gratuito es gratuito no hay ninguna razón por la cual nosotros tengamos que domina a los animales ninguna razón es injusto y es arbitrario que lo dominemos y es una suerte de despotismo y la mejor forma de verlo es suponiendo que nos ataca una invasión de la civilización extraterrestre y nos esclaviza y nos tratan como ganado naturalmente nos revelaríamos ante esta situación e intentaríamos convencer a los alienígenas que son animales racionales también de que no tienen por qué hacer esto claro este argumento pues es totalmente especioso es falaz porque porque lo que habría que hacer es intentar evitar que lo hicieran pero no necesariamente razonando sino incluso pues no razonando o activando la bomba atómica o lo que fuese ¿verdad? pero en fin pero efectivamente la presencia de los alienígenas de los extraterrestres y demás es bastante recurrente en este tipo de artículos y de libros y claro la relación interna evidente es que tanto los animales lineanos en la realidad como los alienígenas en la ficción pues son figuras del eje angular evidentemente esa es la esa es la relación interna ¿verdad? y claro la cuestión es que es que efectivamente en el estado del presente pues las relaciones angulares con los animales pues están muy atenuadas porque hay una relación de dominio tan aplastantemente establecida desde la revolución neolítica pero sin embargo si nos imaginamos la llegada eventual de extraterrestres pues ya claro las cosas cambiarían y eso ahí sería posible la aparición de una realidad de una religión primaria pues verdadera etcétera sí no, no que quería añadir simplemente como como semejanza oblicua el hecho de que tanto los animalistas y los veganos por supuesto como los los exobiólogos sí, sí pues tienen cátedras universitarias cada vez más reciente es decir que hay si hay un gremio hay una que decía ¿verdad? de gentes pagadas por los estados respectivos claro, claro o las iglesias que están realmente desempeñando cátedras lo cual pone en cuestión enteramente lo que entendemos por universidad bueno y cátedras y revistas dedicadas al expreso y congresos y congresos Bill Kimlicka el autor este que le cité ahora este profesor de filosofía política de la Universidad de Ontario que ha publicado el libro este de Zoopolis donde recomienda que los animales sean considerados como ciudadanos y los animales salvajes como una soberanía extranjera con la cual mantener relaciones reguladas por el derecho internacional lo dice así realmente y no hay razón para pensar que lo diga en broma es decir que a pesar de que lo lea si parece que esto es un libro de chistes pero no hay razón para pensar que lo diga en broma bueno pues hace unos meses en su página en una página web pues se anunciaba este proyecto de investigación que estaba estableciendo él y que invitaba doctorandos a unirse efectivamente esto funciona realmente como pues multitud de departamentos de facultades hacen congresos tienen revistas y los sexobiólogos lo mismo los estudiosos de los aliens y de los ovnis también están presentes en multitud de universidades también habría que decir que en el siglo XIX el mesmerismo también estaba presente en las universidades claro y la mariología etcétera y funciona desde el punto de vista pragmático funciona como si fuera una disciplina exactamente una disciplina científica sí bueno pero si quieres yo tengo una nota solamente sobre química porque en el año 2001 aproximadamente publicó un se tradujo al español un libro titulado interculturalidad y en él aparecía como digamos como imagen de la portada un cuadro del famoso pintor norteamericano Russell creo que que se llamaba donde aparecen los animales mezclados con los hombres con la famosa frase de y aún la serpiente vivirá con el cordero y el león que tal o sea que la línea de la interculturalidad de química asomaba ya por esta vía que estás tú ahora cerrando completamente yo la verdad es que es el cuando este libro yo debo decir que es del 2011 me lo he leído yo en las pasadas vacaciones de navidad y lo que no lo que no podía yo deshacerme es de la sensación de sorpresa sobre todo cuando esto de incorporar a los animales como ciudadanos en fin eso desde luego es un delirio pero el capítulo dedicado a la fauna salvaje donde él habla de la necesidad de reconocer hay diferentes soberanías animales pues como si esto fuese una especie de panacea en la dirección de un armonismo pues arcangélico no se da cuenta de que de que las propias soberanías están regidas por leyes que son tan tan darwinistas como las otras quiero decir que es que y no puede ser de otra manera seguramente sí 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 no es muy posible claro sí 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 pero quiero decir que pensar que que reconocer la soberanía animal va a salvar la situación pero por qué si también tenía soberanía el estado también tenía soberanía el yo qué sé el estado de Polonia y se lo han tragado tres veces es decir que qué más da es decir que parece puramente redundante recordar otra vez la la influencia seguramente de oriental bueno claro el genismo sí 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 el propio interés interés por por la India y demás la tradición estábamos sí de hecho de hecho en una de las bueno y como dije ya los primeros obras y alegatos en ese sentido aparecen en un contexto anglicano en el que todavía no había las grandes obras de las tradiciones orientales no habían sido traducidas en occidente más Miller viene después y tal pero sin embargo por ejemplo hacia finales del siglo XIX por supuesto antes Schopenhauer que es una es un eslabón importante en esta cadena porque en Palerga y para Lipómena Schopenhauer tiene fragmentos enteros dedicados a la cuestión de los animales y ahí sí que está influido desde luego por el jainismo y por el budismo y no solamente esto sino que ahí llega a decir que maltratar a los animales pues naturalmente es una crueldad es algo totalmente pues vamos totalmente hay que esto hay que condenarlo con toda la fuerza posible sobre todo porque en el maltrato a los animales enseguida llega en la figura del maltratador animal enseguida llega dice Schopenhauer el hedor judaico con lo cual ya están puestas ahí las premisas del animalismo nazi que en fin que naturalmente pues luego también dará mucho que hablar serán los primeros en que que establezcan leyes de regulación de la caza etcétera etcétera así que sí eso es cierto bueno pues muy bien vamos a ver da gusto el que que vengas aquí a a Oviedo porque uno puede confiarse en este tema tan tan interesante porque vienes tú y nos pones al día rápidamente y entonces pues es de agradecer ¿no? que es un tema muy muy árido y entonces pues eso la información que nos has proporcionado vamos o sea que yo empezaría por naturalmente felicitarte y agradecerte esto porque nos has puesto al día en estos en estos asuntos es decir es un recorrido por estos 20 años ¿verdad? desde que se publicó ese libro y yo quisiera aprovechar esta circunstancia pues para hacerte un par de un par de preguntas vamos desde luego me ha gustado muchísimo la 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 parte esta en la que has establecido conexiones muy importantes pues entre el animalismo y el anglicanismo ¿no? y ahí es donde has metido a nuestro Ferrater Mora del que estuvimos hablando aquí hace no mucho ¿verdad? a propósito de un de una conferencia que dio Gustavo Buenos Sánchez entonces a mí me gustaría preguntarte si has hecho este recorrido o si tienes pensado hacerlo porque es el más indicado naturalmente explorar por así decirlo la puesto que además una cosa que me ha encantado claro la comparación entre sociedades políticas ¿verdad? anglosajona española ¿verdad? si tienes la intención o a lo mejor ya lo has explorado pues las apreciaciones que la conferencia episcopal española católica pues tiene en relación por ejemplo pues a las corridas de toros a la a la caza angular ¿verdad? a propósito como he sabido la abolición de las corridas de toros en Cataluña cuando lo llevaron al parlamento precisamente llevaron la obra de Mostarín como como argumento esta obra que acabas tú de mencionar viva los animales ¿verdad? allí apareció esta esto como argumento fundamental y y luego también un pequeño apunte a propósito de la de la defensa que hace este hombre Ferrater Mora de la abolición de las corridas de toros muy en consonancia con la con el movimiento este catalán en el libro que tú has citado de mariposas y supercuerdas que es en realidad un pequeño diccionario de 17 palabras para nuestro tiempo ¿no? sí, sí, sí y que una de las palabras son toros en el apartado de la T bueno, pues es tiempo y toros efectivamente lo que tú has dicho es efectivamente esto pero también tiene una referencia a Ortega y Gasset que como defensor de los toros pues dice aquí hay una pequeña contradicción yo que soy orteguiano pues ¿cómo puedo compaginar esto? y entonces salta con la sandez aquella famosa bueno, que es cuestión de que el que lo quiera comprobar que habrá libro dice sí, sí realmente Ortega y Gasset pues era defensor de los toros pero si viviera ahora seguro que cambiaba de opinión esto lo dice esto sí que es una verdad sandez una cosa que no bueno, pero a lo que yo voy ¿verdad? que realmente la tradición católica pues tiene que partir naturalmente de Santo Tomás de Aquino donde yo recuerdo que en el en la cuestión sobre el concepto de imagen para hablar de las criaturas y de Dios pues él distingue claro, evidentemente y por eso se puede explicar lo de Juan Pablo II él distingue entre imagen de igualdad imagen de semejanza y vestigio claro el padre y el hijo tienen imagen de igualdad Dios y los ángeles semejanza de primer grado Dios y los hombres semejanza de segundo grado y Dios y los animales pues hay vestigios dentro de la teoría de la participación o sea que hay una hay una analogía de alguna manera que eso no me no me extraña pero sí que me gustaría preguntarte esto ¿verdad? de pues que piensa la conferencia episcopal con respecto a la caza angular y a los toros y a la caza angular y con respecto a la caza angular que sepamos que entre entre nosotros en materialismo filosófico yo me me gustaría acordarme aquí ahora del libro de Alfonso Tresguerres ¿verdad? los dioses olvidados ¿verdad? pues sin ir más lejos estos días he tenido oportunidad de acceder a dos conflictos en relación con la caza angular ¿verdad? uno de ellos tiene que ver con el hecho de que de que el señor el director del de los el señor Rada el señor don Basilio Rada que del sí, sí pues esto de 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 lo que son los los lugares ecológicos de pues concretamente cabañeros ¿verdad? me estoy refiriendo concretamente pues a a estos a estos lugares que que son reservas naturales a las reservas naturales a los parques naturales no me no me venía la palabra parque a los parques naturales ¿no? pues en los montes de de Toledo pues hay un parque natural que es cabañeros y hay unas fincas privadas una de ellas pertenece al señor Alcocer y este hombre Rada cometió bueno pues yo que sé según los ecologistas la torpeza de ir a cazar y en este caso eran gamos eran ciervos y eran jabalíes ¿no? y entonces la las asociaciones ecologistas pues se le han tirado encima ¿eh? porque como pasó con aquel ministro Zapatero que se fue a cazar Bermejo Bermejo sí, sí, sí a esto voy que hay una y entonces ahí ya hacemos una derivación hacia lo que podían ser las actividades políticas ¿no? Garzón y Bermejo efectivamente también hicieron caza angular y también caza circular porque iban a por a por los enemigos políticos tal y como lo analiza Alfonso Tresguerres que habla de caza circular y caza angular ¿no? y caza radial claro está y bueno pues esto esto por un lado es decir que que este hombre parece que fue invitado por el señor Alconcer que tiene una finca privada allí y en en la frontera entre lo que es la la finca privada y este y este parque pues iba a tener lugar la caza no se dio al final pero le han armado una una tremenda ¿no? yo he mirado la prensa estos últimos días al hombre le tienen pues eso como como precisamente esas competencias pertenecen al al gobierno central pues entonces matan dos pájaros de un tiro arremeten contra la autonomía de Castilla-La Mancha y también contra el gobierno de de Rajoy y el otro acontecimiento en un programa de música que tiene que ver la caza con la música pues sí hay una hay una una emisión que es clásicos los clásicos que tiene que la emite Radio Nacional la dos pues a las tres a las tres sí yo creo que es de tres a cuatro bueno y entonces ese día el día concretamente el día de enero que San Antón el patrón de los animales pues hubo una una de las de las locutoras pues puso preguntó a los a los oyentes que qué instrumento era uno que estaba sonando y entonces resulta que era una caza una trompa de caza entonces el otro locutor valga así como la la corrigió pero mujer ¿cómo pones este ejemplo en el día de de San Antón? ¿verdad? este este es el asunto ¿no? o sea que entonces yo quisiera que que pues saber desde desde la desde tu óptica que es la más la más docta que yo conozco ¿verdad? pues que si esto lo has explorado o piensas hacerlo o tiene interés para buscar las las diferencias entre las dos sociedades políticas ¿verdad? sí pues muy bien muy pertinente la pregunta y luego otra ah muy bien otra otra esto en relación con la con la caza y con los toros ¿verdad? y la otra pregunta si has tenido oportunidad yo desde luego lo he visto también a través de la prensa estoy hablando naturalmente de noticias que yo he ido siguiendo a través de la prensa si conoces un trabajo muy reciente porque ni siquiera lo he visto yo en las revistas de investigación y ciencia sobre una comparación entre chimpancés y niños a propósito de ideas tales pues como la compasión el chantaje la justicia en una universidad de Atlanta en la universidad en Mori de Atlanta eso es eso es o sea que estupendo veo que estás completamente y entonces eso saber que opinión tienes tú de ese trabajo de ese grupo de etólogos que hacen esa comparación tan bueno pues muy pertinente las dos preguntas muy pertinente te respondo bueno un análisis así moroso de las declaraciones que hayan podido hacer la conferencia episcopal española actual sobre la polémica de los toros y la polémica de la caza la polémica de la caza es mucho menor la de los toros es mucho más pujante y ahora diré algo sobre esto no lo he hecho pero desde luego tendría muchísimo interés hacerlo lo que sí he reconstruido en mi tesis doctoral ahí sobre todo son las diferencias al respecto entre las posiciones propias de la iglesia católica por así decirlo y de las por tanto de las sociedades políticas católicas frente al anglicanismo y en realidad aquí el punto principal que yo creo que habría que decir que desde el punto de vista del tomismo tradicional por así decirlo el animalismo está está totalmente varado no se puede sostener no se puede llevar adelante no se puede llevar adelante porque a pesar de que tampoco se puede llevar adelante la reducción cartesiana del alma animal al puro automatismo eso tampoco por supuesto porque efectivamente como dice Tomás habría una suerte de relación de analogía entre los hombres y los animales en cuanto que son vivientes vivientes con almas claro alma sensitiva alma racional etcétera pero la analogía al mismo tiempo dice con mensurabilidad pero no dice identidad porque análogas son simples y terdiversa entonces por esa razón el animalismo estaría varado en el contexto del catolicismo tradicional definido por ejemplo por la escolástica atomista incluso Feijó en el teatro crítico da cuenta de esta cuestión en un discurso titulado en dos discursos en realidad racionalidad de los brutos en el teatro crítico y en las cartas eluditas también en una de las cartas eluditas tituladas si es racional el afecto de compasión hacia los irracionales de este tema sabe mucho José Manuel Rodríguez Pardo que dedicó una tesis doctoral espléndida a este asunto y entonces Feijó efectivamente lleva al límite pues la pulverización total de la doctrina de Descartes y de Pereira pero sin embargo las posturas como la del proyecto Gran Simio no se pueden abrir camino en él realmente claro de hecho en el año 1892 cuando Henry Stiffensal al que cité publique los derechos de los animales considerados en relación al progreso social cuando ocurra esto las críticas principales que va a recibir en el Reino Unido van a ser por parte de profesores de filosofía pero jesuitas británicos irlandeses como Joseph Picabi o David Ritchie que provienen precisamente de un sistema de premisas realmente pues escolástico y por esa razón yo creo que en España por ejemplo no ha calado esta doctrina como ha calado en Inglaterra hay una diferencia aunque sí por supuesto ha tenido cierto desarrollo pero ya dije antes que me parece que es extraordinariamente sintomático que en los diccionarios ordinarios no figure ni especismo ni veganismo ni vegano sencillamente no figura ¿por qué no figura? pues porque no figura en el propio idioma realmente es decir que no hay veganos en España sencillamente ahora bien lo de los toros yo hace unos años cuando perdonen que cite un trabajo mío pero creo que es pertinente en este punto en el 2004 hubo una polémica que yo seguí con bastante detenimiento al respecto pues de la decisión por parte de Radio Televisión Española de no emitir las corridas de toros de aquel verano bajo la premisa bajo vamos la cuartada a mi juicio especiosa y de que había olimpiadas en Grecia bueno especiosa porque otros años también había habido olimpiadas y no se habían quitado los toros por eso etcétera yo dedico un artículo a este asunto y yo distinguí ahí haciendo uso también ¿verdad? de una de la teoría del espacio antropológico tridimensional de tres posibles modulaciones del antitaurinismo habría que hablar de un antitaurinismo circular fundado y que es muy muy propio de la propia tradición católica porque efectivamente desde el siglo XVI hay muchas críticas a las correas de toro en el compendio moral salmaticense y en muchos lugares incluso hubo una prohibición expresa a los sacerdotes para que no fueran a las correas de toro etcétera esto es un antitaurinismo circular porque estaría fundado pues en el peligro que corre la individualidad corpórea canónica al enfrentarse con semejante bicho ¿verdad? habría también un antitaurinismo angular fundado pues en el propio en el propio toro al que se le miraría ahora pues como un sujeto al que habría que tener compasión etcétera pero también habría un antitaurinismo circular pero no ético sino de corte político y yo creo que eso es lo que estaría incurriendo la televisión española bajo el gobierno de Zapatero habría por supuesto un antitaurinismo radial Jesús Mostrín muchas veces ha procedido bajo la premisa bajo la idea de que los toros es un síntoma de la España más atrasada económicamente etcétera yo creo que habría que encastrarla en el eje radial pero habría un antitaurinismo también circular de corte no ético sino político en el que cuando se dispara contra los toros la que recibe el disparo es España realmente los toros se toman como una especie de sinésloca de España y es la propia nación española la que estaría siendo discutida cuando se discuta los toros a mí me parece que ese es el caso en Cataluña no se trata de los toros en general porque eso importa un pimiento y la prueba son los correbous y eso es lo de menos lo que importa es que se interpreta que los toros son parte de la cultura española común y entonces pues eso es en el fondo lo que se discute pero en fin recojo perfectamente el guante de hacer una especie de seguimiento de las declaraciones al respecto de la conferencia episcopal sobre todo por ver si hay algún tipo de discrepancia entre los obispos vascos y los catalanes y los ¿verdad? esto seguro que tendría mucho interés vamos a ver bueno la segunda pregunta si esto es un estudio que ha llevado a cabo Franz de Waal el famoso autólogo autor de la política de los chimpancés pero también otros muchos libros bien natural etcétera y son unos experimentos bajo la dirección de Franz de Waal en los que se demuestra que como en todas las comillas que se quiera ¿verdad? se demuestra esto es lo que dicen se demuestra que los chimpancés tienen un aspecto abstracto de la justicia y la prueba es que si los chimpancés les entrena etcétera para que realicen una determinada tarea cooperativa y después se les premia con una cierta cantidad de comida ¿verdad? pues la reparten con equidad aproximadamente y si sobre todo si bajo condiciones experimentales muy rigurosas se fuerza que no la repartan con equidad pues los chimpancés perjudicados se indignan etcétera y de aquí saca Franz de Waal pues que la ética pues está también presente en los chimpancés claro esto es una una suerte de reducción de la ética a la etología pero que demuestra al fin de todas maneras que la perspectiva ética así todo es muy abstracta y es tan abstracta que realmente pues es decir es decir que cuando 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 se considera desde el punto de vista de las clases distributivas efectivamente los individuos humanos y los individuos chimpancés pues tampoco están tan lejos a lo mejor esa es la cuestión Sí yo te quería hacer una pregunta cuando tú mencionabas de darle derechos a los animales de justicia igualdad fraternidad un poco en el sentido no ya de la igualdad de tratos sino en el sentido de la libertad de que se dice que un poco cuando se habla de la libertad de un animal es su naturaleza por ejemplo el lobo su naturaleza es el lobo y en cambio se habla de la libertad del hombre no se sabe muy bien lo que es la libertad del hombre o la naturaleza cuando se vincula con la naturaleza entonces me preguntaría por el cambio de en el sentido de la investigación científica de los animales ponele hipotéticamente que en el futuro se desarrolle este campo y un animal llegue no ya a tener una especie de adiestramiento que llega al punto de la educación que un animal pueda ser una especie de sujeto ya operante entonces en ese sentido pero en ese sentido se tiene una especie de mi pregunta va por si en general los animales y el hombre también como especie en su evolución natural por los siglos y los siglos una pregunta al futuro se tiene un poco de temor a que ciertos animales evolucionen en ese sentido científico para que se enfrenten a los hombres y una especie de guerra de planetas sim sí sí pues eso es una hipótesis muy recurrente en los círculos animalistas más o menos verdad es decir que que si efectivamente pues las especies verdad mantienen una evolución tal que conduce pues a los chimpancés al dominar el planeta pues naturalmente exigiríamos de ellos un trato compasivo justicia etc eso es lo que dicen efectivamente muchos animalistas pero en fin todo eso es ciencia ficción claro porque pues claro los animales sí son sujetos operatorios citabas la educación pues hombre sí la cultura subjetiva pues la educación en muchas especies de aves canoras los repertorios de canto tienen que ser aprendidos entonces son aprendidos por los padres etc pero pero claro la educación la educación universitaria pues es transgenérico ya eso no tienen los chimpancés realmente entonces ahí la 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 hipótesis de un planeta dominado por los simios pues es una hipótesis no tanto etológica sino de etología ficción sin embargo es ampliamente y recurrentemente utilizada por los propios animalistas para hacer fuerte sus posiciones sí sí eso por supuesto sí pero claro yo solo no creo que se contemple vamos como como futuro probable vamos ahora bien si así fuese pues habría que intentar pues barrer a los propios simios porque si no se van a revelar pues no pero en el sentido de no solo los simios sino otro tipo de animales que se evolucionan también en ese hombre claro como la idea por ejemplo de resucitar a los dinosaurios o algo así bueno si se resucitase a los dinosaurios como la película esta ¿no? de Spiller pues ahí sí que florecerían relaciones digamos de religiosidad primaria de nuevo reeditadas corregidas aumentadas habría ahí los númenes directamente vamos porque claro ya el dominio que el hombre alcanzó ya con la revolución neolítica pues quedaría totalmente barrido si nos encontramos a un T-Rex ahí en carne mortal y que bueno claro naturalmente ahí sí que serían unas hipótesis pues muy interesantes claro ahí se reeditaría la religión primaria claro sencillamente aparecerían los númenes de nuevo ahora ocasionalmente hay por ahí una película de Werner Herzog muy interesante de un hombre que sin necesidad de resucitar los dinosaurios como dices Bastian de un hombre que por amor a los osos se va a vivir con los osos y al final lo matan los osos lo matan a zarpazos pues eso también es una reedición de alguna manera de las viejas relaciones angulares claro para ese individuo los osos son un númen y en este caso un númen pues no solo justiciero sino furioso y en fin sí mi pregunta va un poco en relación con la anterior y bueno pues con la situación del eje angular del espacio antropológico la medida en que bueno en su origen en el eje angular del espacio antropológico los animales y los hombres encuentran una relación dialéctica en la que bueno los animales tratan o pueden envolver a los hombres a través de sus operaciones pues en determinadas situaciones ¿no? en que los hombres pueden llegar a ser incluso presas de depredadores animales ¿no? a medida que los hombres van desarrollando su tecnología y a través de ella y a través de las operaciones son capaces de envolver a los animales los animales en este sentido por ejemplo cuando se domestican se pueden convertir en mercancías etcétera etcétera si el núcleo de la relación entre los hombres y los animales no tendría como razón la propia capacidad racional del hombre una racionalidad que es tecnológica pero que es la misma racionalidad a través de las cuales se ha organizado el propio desarrollo de la sociedad de las sociedades humanas el propio desarrollo del espacio es decir una racionalidad dialéctica y una racionalidad eidética institucional es la es la cuestión una noción institucional es así de esta manera se define desde el matrimon filosófico porque los animales también son racionales claro es decir apelar solamente a título de a título de diferencia entre hombres y animales pues a la famosa definición por otro lado de la isotélica de animal racional pues es harto insuficiente no tan insuficiente como y tan metafísico en el fondo como lo que decía Bastian también del hombre no tiene naturaleza tiene historia de Ortega utilizar esto como definición del hombre frente a los animales pues es pura metafísica en el fondo es pues es una definición totalmente confusa oscura y en el fondo espiritualista y lo de animal racional también porque las termitas y las abejas y los castores son también racionales a su modo sin embargo pues claro es una racionalidad institucional que en efecto pues se envuelve a la propia racionalidad animal y precisamente porque la envuelve pues la religión primaria dejó de existir como tal ahora bien esto no quita para que haya contextos en los que pueda reaparecer de alguna manera claro esto es pueda reaparecer en algunos contextos como el caso este de los osos que cité ahora mismo ¿verdad? un individuo que había que vivir con unos osos y de repente se encuentre con que se encuentre reinstalado en una situación que es enteramente análoga a la del paleolítico pues entonces ahí naturalmente la religión primaria vuelve a ser verdadera porque esos osos son númenes son númenes que además no son númenes alucinatorios porque efectivamente te pueden matar si quieren voy a contar una anécdota de un amigo nuestro Joaquín Robles Joaquín Robles alguna vez me ha contado esta anécdota me parece a mí suficientemente esclarecedora en ese respecto que en una ocasión sacando un perrito que tenía él en Murcia de repente apareció un aguilucho que va a comerse al perro claro a llevárselo vamos una especie de águila ahí y entonces él dice que fue cuando tuvo el ejemplo más a mano más palmario de la religiosidad primaria dijo efectivamente este bicho es Dios ¿por qué? porque efectivamente estaba ya a su antojo realmente creo que desde el punto de vista de las relaciones con el aguilucho pues haya Joaquín o quien sea que se presente ante semejante ante semejante presencia una presencia que además es inteligente y es operatoria y es capaz de envolverte etcétera pues naturalmente tienes que tratar de interactuar con ella de manera política adulándola escondiéndote como puedas etcétera por lo tanto si la racionalidad humana institucional la ha conseguido envolver a las bestias y eso pues ha atenuado su coloración luminosa pero esta situación no tiene por qué ser irreversible esto me trae por cierto nos remite yo creo a una polémica que hubo con David Salvador González en ocasión animal divino sobre las relaciones angulares o no con los animales ¿verdad? por todo aquello como una última cuestión yo creo que se concorre muy bien con estar dentro de este conjunto de proporciones que por tanto la racionalidad y la disintestión humana fue la condición para que el hombre dominase los animales hombre claro y que por tanto ese dominio en ese dominio consiste precisamente la diferencia entre los animales exacto en ninguna otra cosa no en cualidades autotéticas sino simplemente en el dominio porque dominamos y que por tanto si nos van a dominar pues tenemos que evitarlo entonces claro quitado esta argumentación pues la comparación empieza a comparar que si que si tiene tal grado de cumplimiento de tal peso tal otro metafísica pura sobre todo por lo siguiente fíjense se rompen las relaciones diaméricas en donde consiste la diferencia esencial entre unos animales y es que para decirlo en la frase corriente no que termine ya en la frase corriente que la diferencia entre el hombre del paleolítico y nosotros es que el hombre del paleolítico estaba metido en una jaula entre los animales y nosotros lo hemos metido en la jaula exacto esa diferencia y no hay otra ¿te parece poca? claro porque si no si se apela a atributos de formato autotético pues nos vemos pues realmente atrapados por la perpetuología que demuestra que los animales tienen esos atributos y mucho más y otros y que además los que tenemos nosotros como es natural por otro lado desde el punto de vista evolucionista los tenemos porque provenimos en continuidad de ellos y como dice también muy bien yo creo que muy bien Gary Franchione este animalista tan radical que abogaba por la abolición de la propiedad animal mi perro puede que no sea capaz de reconocerse ante un espejo pero puede reconocer su rastro en un campo que visita regularmente y lo puede distinguir ese rastro de otros rastros dejados por otros compañeros caninos es decir ¿por qué tiene más importancia la capacidad de reconocerse ante el espejo que es por cierto el criterio estándar para tener lo que algunos científicos cognitivos llaman una teoría de la mente y otras cosas metafísicas ¿por qué es más importante eso que ser capaz de distinguir tu rastro por bioalfatoria? pues no ambas propiedades ambos atributos por muy sutiles que puedan ser uno u otro pues serán en todo caso cogenéricos o subgenéricos pero intragenéricos ahora bien lo que no es intragenérico sino transgenérico es que el hombre pues ha metido a los osos en las jaulas eso es pero para meter a los osos en las jaulas lo que ha tenido esto implica muchas cosas implica por ejemplo ser capaz de construir jaulas lo cual implica también pues nociones de trigonometría en el ejercicio etcétera etcétera esta es la cuestión ahora bien esto me recuerda también a los citiantes ¿verdad? un debate que mantuve yo el año pasado me tocó mantener con un profesor de ética español animalista Oscar Horta que 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 utilizaba como argumento ya lo mencioné antes ¿verdad? como argumento principal a lo casi final de nuestro debate nuestra conversación fue bueno y entonces si viniesen los extraterrestres ¿qué habría que decirles? con la intención de esclavizarnos pues nada lo que habría que decirles es que no somos ¿qué razón tendría Inigo Ngai? preguntaba para oponerse a esto pues la razón es que yo no soy extraterrestre bastante razón seguramente seguramente por lo menos mi experiencia es que la argumentación con los animalistas es imposible yo recuerdo un debate con Mosterín hace muchísimos años era imposible era impenetrable seguramente porque estaba situado en esa perspectiva distributiva y entonces te aportaba argumentos pero no es todo esto se trata y viceversa el argumento de la dominación para ello no es argumento no es una petición de principio es una forma es que lo dominamos pero ¿y por qué vamos a dominarlos? porque sí ese es el hecho ese es tan hecho como tener el cabello rubio o negro claro sin embargo claro ellos ratificando su impresión están tan cegados por sus propias evidencias ahora bien esas evidencias son del siguiente tenor ¿será verdad que las dominamos pero no debemos dominarlos? pero no debemos dominarlos no esta es la idealismo puro idealismo puro sí eso es sí sí es una forma de idealismo extremo kantiano en el fondo y algunas veces alcanza una cursilería insoportable en el caso de Cerrateri de la Pristina claro claro es una cursilería realmente vamos a mi juicio sí 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 desde luego pero no solo de ellos de muchos otros que podríamos citar vuelvo a encarecer aquí el nombre que bueno yo no me sorprende porque yo ya lo conozco hace muchos años pero me sorprendió cuando lo vi cuando estaba preparando mi tesis doctoral precisamente de Carmen García Trevijano y Manuel Garrido que también están de Oz y Coz metidos en este asunto sí también con Trevijano Lorenzo Peña Lorenzo Peña no sé si lo recuerdan es un uno de León de Valencia de Valencia que es un individuo por un lado bebe de las fuentes de la filosofía analítica pero por otro lado también del marxismo y es una especie de síntesis muy extraña y también está en favor de los animales es decir que hay bueno la Universidad de Oviedo dedicó un número de la revista de la facultad de filosofía a este asunto encabezado por una profesora de aquí de Oviedo que no me acuerdo como se llama la verdad ahora mismo no creo recordar el título bien muy bien sí la misma racionalidad tecnológica que determina la capacidad del hombre de volver a través de sus operaciones a los animales no sería la misma racionalidad ejercida en otras distintas actividades humanas por ejemplo la misma racionalidad que conduce a plantear problemas filosóficos en torno a la legitimidad que puede tener el hombre para tratar de el trato con los animales hombre claro por cuanto a la filosofía también es una institución y entonces lo que quiero decir es que sería racionalidad de la especie dialécticamente confrontada con la racionalidad de los animales que sería la misma en cambio la racionalidad tecnológica que el hombre ejerce sobre los animales sería la en cuanto racionalidad humana de la especie humana sería la misma que la racionalidad filosófica y esas dos racionalidades en tanto que humanas serían distintas sí sí pero yo no creo que convenga aquí tampoco y esto me parece importante hacer una tarea a pesar de que puede ser intempestivo decir esto y es que tampoco conviene hacer hipóstasis aquí de la propia idea de humanidad porque decir la racionalidad de la especie humana pues no porque hay segmentos enteros de la especie humana que están en el mismo nivel que el chimpancés porque la propia racionalidad institucional de un Yanomami no va mucho más allá como tal Yanomami no va mucho más allá de la de un chimpancé realmente esa es la cuestión ¡Gracias!